... Vengo participando con muchísimas personas en el mundo de una experiencia de contacto con seres extraterrestres. Recientemente, en el mes de marzo, periodistas de ocho naciones, 40 periodistas en total, fueron invitados por una comunicación, por un mensaje psicográfico, escritura automática, telepatía instrumentalizada, recibido en la República Dominicana cuando me encontraba allí dando conferencias rumbo a los Estados Unidos. En esa comunicación, se invitaba pues a estos periodistas a asistir a un encuentro programado con anticipación que debía ocurrir en el desierto, al sur de Lima, en el Perú, los días 25 y 26 de marzo. Iba a haber un avistamiento programado y los periodistas iban a ser testigos de que este encuentro, de que este contacto es real y que este contacto también trae consigo un mensaje. No era la primera vez que el Grupo Rama convocaba a periodistas a encuentros programados. Era la quinta oportunidad. En 1974, Juan José Benítez, periodista de la Agencia EFE de España, fue invitado a un encuentro similar y fue testigo el 7 de septiembre del año 74 de la aparición de dos hombres, dos objetos que aparecieron a la hora indicada con días de anticipación y un mensaje similar. A partir de ese entonces, en 1974, el Grupo Rama fue conocido a nivel mundial, ya que Benítez testificó a través de la visión española, a través de diversos medios de difusión, de que el contacto era una realidad. A partir de allí, este contacto que empezó en el Perú se difundió por más de 30 naciones. Han habido cuatro oportunidades anteriores en las que periodistas asistieron y vieron aparecer las naves en algunos de estos casos. Periodistas ni siquiera se afersonaron, sobre todo cuando hemos hecho invitación a periodistas peruanos allí en nuestra propia tierra. No se nos tomó en serio, no asistieron. Pero en esta oportunidad, en marzo de 1989, periodistas, 40 en total, algunos de ellos de Perú, pudieron atestiguar el paso de la nave, tal como se había indicado con media anticipación. Los videos de aquella experiencia de marzo van a aparecer en estos días en el programa de Traverso. Acabo de ser entrevistado por él y allí se van a incluir las filmaciones realizadas por los periodistas del Canal 23 y el Canal 51 de Miami de los Estados Unidos. El Grupo Rama es un grupo de contacto extraterrestre. Hace 15 años venimos manteniendo estos contactos. Esto sé que visita nuestro mundo no de ahora, sino de siempre, trae un mensaje de amor, de alternativa, de esperanza para la humanidad. Su sola presencia es de por sí ya un mensaje para nosotros. Si ellos lograron sobrevivir y pasar etapas de crisis como la que hoy día nosotros estamos viviendo, nosotros no tenemos por qué pensar de que nos vayamos a destruir. Si ellos lo lograron, nosotros también podremos. Este mismo mensaje lo hemos dado nosotros en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, los días 13 y 21 de agosto del año 86, igualmente en el año 87 en las sociedades Américas, también en Nueva York, y en importantes universidades del mundo como la Ecolumbia en Nueva York, Montreal en el Canadá, la John F. Kennedy en San Francisco, en los Estados de Francia, en España, en diversos países, pues compartiendo el mensaje que quiere, de alguna manera, hacer de que el hombre tome conciencia de que podemos cambiar el futuro, podemos revertir el orden de cosas, de que podemos crear lo que creemos. Si creemos que este mundo tiene solución y tiene alternativa, nosotros lo podremos lograr. Y que la única fuerza capaz de transformar a nuestro mundo es el amor, el respeto, la comprensión y tolerancia entre los seres. La experiencia de nuestro grupo es una experiencia más, no es ni la única ni la mejor. La venimos manteniendo, hemos llegado a vernos a estos seres físicamente, hemos podido llegar hasta subir al interior de sus naves, y en estas experiencias hemos podido ver las noblezas y los sentimientos, la ética, la moral y la filosofía de una alta civilización, no de una, sino de muchas, que llegan a nuestro mundo. No todos los mundos ni civilizaciones están en capacidad de visitar nuestro planeta. Hay muchas civilizaciones que ni siquiera saben que nosotros existimos. No todos los mundos están habitados. Hay civilizaciones superiores a la nuestra, iguales o inferiores, lugares donde no ha empezado la vida, o lugares donde ya terminó, o ha pasado a niveles de existencia que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene 400 mil millones de estrellas. Son 400 mil millones de sistemas solares solamente nuestra galaxia. Y galaxias como la nuestra, más de 100 mil millones de galaxias. Las posibilidades de vivir en un universo tan amplio son enormes. Nosotros, con nuestro contacto, y con el testimonio objetivo y parcial de periodistas que han visto, han podido corroborar que el contacto es real. Y el testimonio nuestro, de jamás haber comercializado nuestra experiencia de contacto, de que así como la recibimos, así lo compartimos, es lo que nos trae en esta reunión, a compartir con ustedes, pues, nuestras experiencias. Quisiera que más bien, pues, en las preguntas de todos ustedes, porque quizás ya muchos, pues, se conozcan de nuestro grupo. Ya en una anterior oportunidad también me encontré aquí en Maldonado, en las conferencias, en nombre de nuestro grupo. Entonces, que sean más bien las inquietudes de ustedes, las que nos permitan desarrollar el tema del contacto, cómo empezamos, qué es lo que hacemos, qué no hacemos, los tipos de mensajes que nosotros recibimos, o, podríamos decir, la vida de estos seres, cómo son todas estas inquietudes, pues, sería mejor que ustedes mismos las formulen, y así nos permitan ir desarrollando el tema de acuerdo a lo que sea su inquietud. Entonces, pasaremos a las preguntas. Toda pregunta siempre será bien recibida. Quiera saber en qué forma viven estos seres. Ya. ¿En qué forma viven estos seres? Los seres que dicen que visitan nuestro planeta y con los que nosotros tuvimos un primer contacto son seres provenientes de Ganymedes. Ganymedes es la luna de Júpiter, o sea, una de las lunas de Júpiter. Allí no existe vida natural. Tal como la misma sonda espacial, el viajero de los Estados Unidos, demostró, las grandes masas de gran metal en la atmósfera Ganymedes impiden la vida en ese satélite. Pues allí no hay vida natural, es vida artificial. Estos seres dicen haber provenido de estrellas distantes conocidas por nosotros como Betelgeus, Bellatrix y Riegel, que están entre 300 y 500 años de distancia. Ellos dicen haberse sentado hace más de 20.000 años nuestros en su actual ubicación en las lunas de Júpiter, donde han establecido colonias mineras. Primeramente, en Ganymedes, la mayoría de las ciudades extienden de forma subterránea. Sus casas, las que se pueden ver, o las construcciones que se pueden contemplar a simple vista, y que no han aparecido en las fotografías norteamericanas, porque se ha hecho una superposición fotográfica, o sea, no han querido darse a conocer al común, a la gente que existe vieta terrestre, los gobiernos de la grande potencia siguen silenciando irresponsablemente esto. Pues, las construcciones que se pueden ver en la superficie tienen forma de cúpulas o domos, o sea, ellos evitan los ángulos, porque según ellos los ángulos tienden a atrapar la atención, la necesidad de las personas. Estos seres están organizados de tal manera que tienen un gobierno, allí en esta colonia, que como decía, pues no son más de 800.000 personas, hay hombres y mujeres, ellos tienen su civilización, la división de los sexos, igual que aquí en la Tierra, la apariencia de estos seres, un metro ochenta promedio, un poco marcadamente oblicuos, frente a un pelo lacio que le llega a detrás de los hombros, la apariencia más bien es un mongol, de un oriental, y esta persona bastante robusta, como hombres y mujeres, las mujeres de una belleza bastante semestre, por así decirlo, pues se encuentran en este lugar y desde allí visitan nuestro mundo. Ellos han acondicionado la atmósfera de vía artificial sobre sus ciudades, no tienen burbujas de cristal o de vidrio, simplemente su tecnología y su propio poder psíquico. Ellos han desarrollado la percepción extrasensorial, poderes psíquicos, poderes facultades extrasensoriales, que todos los seres humanos tenemos, pero que no hemos desarrollado única y exclusivamente por ignorancia. Nadie nos dijo que teníamos esas facultades, que podíamos desarrollarlas, ni menos aún cómo hacerlo. Decía que el gobierno de ellos no es elegido, es más bien lo que llamaríamos un gobierno teocrático, o sea, la misma persona que los dirigen políticamente, son como líderes espirituales, y ellos al tener desarrolladas sus facultades psíquicas, ellos pueden ver el aura, este campo electromagnético que vuelve a todo ser humano, y que hoy por hoy los científicos, entre ellos Señor y Riel, desarrolló una cámara ultrasensible que permite fotografiar estas emanaciones de energía. Según ellos, los seres humanos pueden llegar a visualizar, a percibir este campo como un arcoíris de colores alrededor del ser humano. Todos tenemos los mismos colores, lo que varía es la intensidad y cómo algunos colores se mezclan, y que determinan un mayor nivel de conciencia espiritual, mental, de parte de estos seres. Aquellos con ese mayor nivel son las personas que, por justicia, son las encargadas de dirigir o orientar a su comunidad. Así ellos son gobernados, ellos nos dicen también que nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene un gobierno compuesto por 24 seres, y las civilizaciones más avanzadas que están en capacidad de ayudarse a sí mismas y ayudar a otros planetas que están en vía de evolución, constituyen algo así como una confederación de mundos. En Ganímedes, estos seres se alimentan de vegetales, tienen grandes invernaderos donde ellos producen sus alimentos, no hay vida natural. Y allí, en mismo Ganímedes, existe una ciudad donde hay más de 12.000 seres humanos extraídos de la Tierra, o sea, personas de aquí en nuestro planeta, que en los últimos 300 años han sido llevadas allí, algunas de estas personas, a través del llamado Triángulo de las Bermudas, que ellos dicen son vasos dimensionales de tipo natural que se abren en nuestro mundo, ellos han rescatado a esta gente, la han llevado con ellos y la están preparando. Ellos llegan a vivir más de 1.000 años de los nuestros, ya que dominan la transustanciación que es la regeneración celular con el poder de la mente, además de una adecuada metodología de vida, decía que son naturistas. Pero esto de que pueden vivir más de 1.000 años de los nuestros no es tan descabellado. Fíjese ustedes, los soviéticos, orbitando en su estación espacial MIR durante un año alrededor de la Tierra, registraron un envejecimiento celular los astronautas durante ese año de sólo 20 días, 13 veces menos de lo que hubieran envejecido si hubieran estado aquí en la Tierra. Lo cual nos hace pensar que si las personas, los seres humanos de aquí, terrestres, vivieran en el espacio, ya podrían estar de pronto multiplicando su vida hasta 750 años. Y eso sin mayor cambio de alimentación o dieta. ¿Qué más si tuviéramos una tecnología y una genética de alguna manera desarrollada, perfeccionada, que permitiera una mayor longevidad? Además, ellos nos dicen que los rayos solares, o sea, la influencia de los solos en nuestra atmósfera, si bien nos da la vida, también es perjudicial y eso determina una menor longevidad y que las células se deterioren más rápidamente, porque al parecer pues hay un efecto negativo en nuestra atmósfera que todavía el hombre desconoce. No sé qué más podría contarles al respecto, o sea, ellos cultivan el arte, o sea, la pintura, la danza, la música, no necesariamente de forma similar a la nuestra o idéntica, en algunas partes hay variaciones, pero mayormente de lo que nosotros podemos entender o asociar con nuestra civilización sería esto. Los deportes que ellos practican no son competitivos contra otros, ellos consideran que cada ser humano antes que tratar ser mejor que los demás tienen que tratar de ser mejor de lo que es y no buscan competir con otros sino competir cada uno consigo mismo. Es una actitud frente a la vida bastante peculiar la que estos seres tienen. ¿Alguna otra consulta? ¿Qué tipo de energía usan para trasladarse? ¿Qué tipo de energía ahorita utilizamos otra pregunta? ¿Qué tipo de energía utilizan estos seres para trasladarse? Según ellos, cuando las naves llegan a planetas como el nuestro, generalmente las naves utilizan electromagnetismo, o sea, como que cada planeta no tiene un comportamiento como el de un gran hermano, entonces simplemente ellos controlan la atracción y la repulsión del planeta, en el caso de sus naves pequeñas, la nave de corto alcance, las naves nodrizas, generalmente en el cosmos, que son las verdaderas naves interplanetarias, acumulan gran cantidad de energía, son como grandes condensadores o acumuladores de energía, y porque ellos no dicen que todas las estrellas están irradiando energía y esta energía está en el cosmos, simplemente hay que crear como un campo de fuerza, como una atmósfera, como un pequeño planeta que pueda absorber esta energía, concentrarla y acumularla. Además, nos dicen que el universo está atravesado por líneas de fuerza, basta que una nave se ubique en estas líneas de fuerza para que ingresando a algún lugar pueda salir fácilmente por el otro, alcanzando velocidades inimaginadas por ser humano, superan fácilmente la velocidad a luz, los 300.000 kilómetros por segundo, y ellos en ese momento utilizan un segundo impulsor que les permite ingresar como a una cuarta dimensión, a un hiperspacio, y justamente para ellos más dificultad que alcanzar esas grandes velocidades es simplemente el frenado, el detenerse, el salir probablemente en el lugar donde a ellos realmente les interesa. Aún así también nos dicen que existen como atajos en el cosmos, como pliegues que les permiten aportar grandes distancias a través del espacio. ¿Había una pregunta? ¿Qué hay de la voluntad de la gente que nos llevaron y por qué en el triángulo? Ajá. ¿Qué hay de la voluntad de las personas? El libre albedrío de aquellas personas que fueron llevadas, quizás no confrontadas, simplemente llevadas, ¿no? ¿Y quién es de estas personas? ¿Van a regresar o no van a regresar? Pues ellos nos dicen, primeramente, en el descargo de ellos, de que lugares como el Triángulo y la Bermuda son vórtices en la Argepidros. Entonces son lugares donde las líneas de fuerza de nuestro mundo sufren alteraciones y simplemente se producen como remolinos energéticos y toda persona, todo artefacto, en este caso un avión o un barco que atraviesa una de estas puertas dimensionales naturales que se abren en lugares como el Triángulo de Bermudas, por ejemplo, son transportadas a otro tiempo y a otro espacio. Las naves lo que hacen es rescatar a estas personas, pero ya en estas puertas dimensionales o vórtices energéticos, estas zonas de aberración magnética o de puertas dimensionales, unbrales, en el tiempo-espacio, las personas allí ya sufren alteraciones en su constitución bioenergética. Si la persona se le deja allí, pues podría aparecer en otro tiempo y en otro espacio, aquí en nuestro mundo o cualquier parte del cosmos muriendo instantáneamente o de ser de vuelta, pues en poco tiempo envejecería de forma acelerada. O sea, tendría un deterioro celular apresurado y moriría entre eso y ser llevada con ellos. Pues las cosas desde allí se ven muy diferentes a como se pueden ver aquí. Además, la persona al ser de vuelta el poco tiempo que le quedaría de vida por las alteraciones que ha subido en estas puertas dimensionales naturales como el Triángulo del Diablo, haría que el gobierno inmediatamente con la intención de seguir ocultando la existencia de estas puertas dimensionales naturales de Estados Unidos desde 1943, desde el famoso proyecto Filadelfia, ha estado experimentando con pasos dimensionales, con puertas a través del tiempo, con pasos dimensionales. Entonces, como esta persona sería en claro testimonio de la existencia de vida extraterrestre de una inteligencia superior que actuó para recatarlo y devolverlo, y en este caso también de puertas dimensionales, la persona pasaría el resto de su vida en un laboratorio para lo poco que le quedaría, en un laboratorio o quien sabe en una instalación militar sin permitirle necesariamente el estar en contacto con su familia. Entre eso y estar con ellos, ser preparado, ser reacondicionado para poder volver a nuestro mundo y mucha esta gente que ha sido llevada está siendo ya de vuelta porque según nuestras terrestres ya se crearon las condiciones para ir tratando de crear un estado mental colectivo positivo y entonces están devolviendo a mucha esta gente que ha sido llevada con ellos por eso no la devuelven en ese momento muchas veces la perjudicarían más que ayudarla ¿qué hay de Dios y qué comparaciones se pueden hacer con nuestras creencias? ellos le llaman a Dios el profundo amor de la conciencia cósmica pero ellos nos dicen o sea la visión que ellos tienen no estoy diciendo que sea la realidad o que sea la verdad es lo que ellos nos dicen o por lo menos lo que nosotros hemos creído entender que existe un universo material que es este el universo material está compuesto por siete dimensiones a partir de la octava dimensión pasamos nosotros de un universo material seternal de siete dimensiones a un universo mental que es el universo eterno de entidades mentales que fueron las que crearon el universo material y a partir de esa octava dimensión estamos en ese otro universo y existe un tercer universo que es el universo esencial o es el universo interno que es el universo del absoluto de la unidad el universo de Dios tal como podríamos nosotros entenderlo o sea hay un universo espiritual un universo mental y un universo material el material fue creado por el mental y el mental es una derivación del universo espiritual la entidad más elevada dentro del universo mental es aquella entidad que nosotros conocemos es como el hijo aquel que se personificó se manifestó a través de la persona de Jesús o sea que sería a la vez el padre creador de este universo material en el cual nosotros existimos por eso Jesucristo decía el padre y el hijo somos uno ahora el al venir a nuestro mundo y tomar un cuerpo material está utilizando pues dos dos cosas la capacidad de manifestarse en un universo material de materializarse de corporizarse y segundo la capacidad también de deslocarse todo un ser humano tiene entre sus facultades siglas la deslocación no estoy hablando del desdoblamiento astral cuando está durmiendo cuando está meditando cuando está relajado de pronto se siente que se sale su cuerpo de alguna forma invisible tiene sensaciones de atravesar la pared o subir y atravesar el techo no de volar que es una experiencia real sino estamos hablando nosotros de aquella experiencia de estar en mate de un sitio a la vez de que estamos nosotros aquí de pronto conversando y por el centro de Punta del Este o por la playa nos han visto caminando por ahí ¿cómo podemos estar en dos sitios cerrados? porque así a Franca tiene porras en el convento de Santo Domingo en Perú estaba barriendo un convento y sin embargo lo veían en Maracaibo recibiendo a los esclavos pero en el África teniendo aquellos que habían sido heridos de barra por los negros árabes entonces todo un ser humano tiene estos potenciales y esto la dislocación la tenemos nosotros no desarrollada potenciada dormida hay casos por ejemplo en el cual un familiar a muy lejara distancia viviendo deseando vernos y nosotros sin estar conscientes de esto de pronto aparecemos allí lo atendemos lo ayudamos y después dice gracias por haber venido pero si yo nunca estuve entonces hay cosas que el hombre no conoce que sin embargo existen entonces la idea de Dios que hoy día nosotros tenemos es la que ellos nos han transmitido según lo que ellos nos dicen aquellos ángeles bíblicos que aparecen en los textos que se acercaron a Abraham rumbo a Sodoma y Gomorra pues según los extraterrestres no hubieran sido otra cosa que civilizaciones que vinieron a nuestro mundo y que dentro del plan cósmico dentro de esa confederación de mundos estaban asignadas para intervenir a nuestro mundo seres que con un mayor nivel de conciencia también tienen una mayor percepción de Dios o se dejan inspirar de una forma más fluida por aquel a quien nosotros conocemos como Dios entonces según ellos la idea de Dios que hoy día manejamos un Dios increado y manifestado un Dios que es invisible una entidad una fuerza que refleja el universo es la que ellos nos transmitieron recordando que 1800 años antes de Cristo en la época de Abraham habían templos a todos los dioses era más fácil creer en un Dios en una estatua con forma monstruosa forma de un animal que creer en lo que no se puede comprender en algo que no puede ser manifestado lo cual muestra que ese contacto si se produjo y esto de que la Biblia nos habla de ángeles a lo largo de todos los textos ángeles que más bien tienen comportamiento o apariencia de seres humanos se ve reafirmado cuando el capítulo 6 del Génesis nos dice textualmente cuando los hombres comenzaron a poblar la tierra engebraron hijas y viendo los hijos de Dios los ángeles del cielo que las hijas de los hombres eran hermosas ante sus ojos tomaron de entre ellas cuantas quisieran y procrearon de estas los antiguos héroes del año la Biblia misma ya nos está dando pie a pensar de que la humanidad sería el resultado de más de una intimidación y mestizaje con seres de otros mundos cual marineros se dejaron puerto algunos se dejaron familia y la raza humana o las diversas razas que hoy día existen en nuestro mundo podrían estar emparentadas en este caso con estos seres que vinieron desde fuera los que están en contacto con nosotros dicen que es así nosotros pensamos que bien puede ser así ahora la religión de ellos ellos no tienen ni templos ni mezquitas de sinagogas como nosotros consideran que todo ser humano es un templo de Dios vivo de que todo ser humano es sacerdote de su propio templo interior que es incompatible que una persona que diga que crea en Dios pues tenga vicios tenga de alguna manera un comportamiento destructivo para con su propio cuerpo con el cual tiene que administrar es una persona que cree en Dios tendría que ser fiel reflejo de su propia creencia y mayormente cuando nosotros hemos recibido estos conceptos de ninguna manera consideramos de que sean chocantes con nuestras propias creencias y es más muchísimas de las religiones han surgido producto de contactos extraterrestres encontramos que en la Meca pues la piedra de la cara que se venera dentro de la religión del Islam no es otra cosa que un meteorito caído del cielo es una piedra que vino del cielo o sea la relación tan íntima entre el cielo y entidades superiores pues venía del cosmos con la tierra nos han llevado muchas veces a creer que el intermediario era de alguna manera Dios pero simplemente han sido un punto de referencia en el éxodo se nos dice que Moisés cuando subía a lo alto el monte Eurebe en el Sinaí debajo de la shequina de la nube era como un mar de bronce y vidrio era metálico y tenía ventanas y también se nos dice que Elías allá por el año 853 a.C. fue arrebatado en un carro de fuego delante del testigo presencial su discípulo él y dice pues testigo de esta adopción de este secuestro por lo menos lo llevaban también se nos dice que Ezequiel describe la gloria de Dios que desciende delante de él y la describe exactamente como si fuera una nave tipo módulo de comando de peligro vertical nuestros antecesores nuestros antepasados no tenían el criterio los elementos el conocimiento que hoy en día todos nosotros manejamos como para saber distinguir lo que es un astronauta lo que sería una nave espacial en aquel entonces no se cerrían y si otras civilizaciones empezaron antes que nosotros eso no nos hace a ellos mejores simplemente diferentes y desde el momento en que no nos han venido a invadir que no nos han hecho daño que a lo largo de todas las épocas han tratado de dar un mensaje de amor que la humanidad no ha sabido valorar que nos ha sabido aprovechar pero ya eso es otra cosa pero eso muestra que no vienen con tensiones agresivas y su concepto de la divinidad les exige también tener un comportamiento respetuoso ético-moral para con la humanidad sin hacer por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer por nosotros mismos ¿sí? ¿Cómo se comunican ellos con nosotros para establecer un contacto y una comunicación? Usted mismo lo ha dicho ellos con nosotros son ellos los que se comunican con nosotros y no nosotros con ellos para esto ellos recurren a la telepatía en la transmisión de pensamiento distanciera la comunicación de tipo telepático es algo que ya hoy en día en las universidades de los Estados Unidos incluso en la Unión Soviética está muy desarrollado es más los astronautas soviéticos eran enviados en la década de los años 50 al Tíbet para que fueran entrenados por los lamas en el desarrollo de las facultades de la percepción transensorial poder telepático transmisión de ideas en el caso de que los sistemas de comunicación de la nave se estropearan poder ingresar en un estado de catalepsia inducido en el caso de que la nave se estropeara también y necesitar ser rescatada por otro cuando la China invadió el Tíbet se abortó este proyecto y tuvo que incluirse astronautas indúes en el programa espacial soviético que pudieran entrenarse en el Himalayas para aprovechar también estas técnicas pues Estados Unidos también tiene psíquicos reclutados gente que nace con estas facultades y estos poderes más desarrollados los reclutan los reclutan los entrenan y los utilizan ya sea para apoyar al FBI en casos delictivos que no pueden ser resueltos por la vía normal o también para casos de espionaje Scotland Yard también lo hace Interpol también lo hace utilizan psíquicos los extraterrestres tienen esas facultades y pueden comunicarse no solamente de forma mental a distancia en sueños hay personas que en sueños entran en contacto con estos seres o estos seres en contacto con ellos la Biblia nos habla de muchos sueños Karl Jung el discípulo de Sigmund Freud en un libro que se llama Un tratado sobre las extrañas cosas que se ven en el cielo analiza los casos posibles en que personas en sueños están siendo de alguna manera promovidas para el contacto extraterrestre nosotros cuando recibimos la primera comunicación vino como un deseo irrefrenable de escribir como una ansiedad hacía todo un año antes 1973 que venía practicando Hatha Yoga Mantra Yoga Meditación ejercicios de respiración relajación concentración y meditación lo había practicado pero muy continuamente para cuando llegó el momento de intentar la comunicación y si bien no me venía a mí la experiencia de contacto creó las condiciones de recepción porque son estos seres los que mayormente escogen a ciertas personas con las que desean contactarse o envían la onda mental que queda podríamos decir a un nivel de frecuencia y hay personas que con una mayor sensibilidad de acuerdo a estados anímicos de acuerdo a desarrollo mental elevan su propia antena natural para entrar en contacto y en ese momento que entran en contacto pues logran la comunicación aunque aunque no necesariamente van a mantener esa comunicación o sea cualquier persona podría bajo ciertas condiciones particulares entrar en comunicación pero mantener la comunicación eso requeriría cierta disciplina ellos se comunican con nosotros y no nosotros con ellos más fácilmente ellos bajan a nivel que nosotros elevar nuestro nivel pero se puede llegar a través de trabajo a través de desarrollo a través de disciplina la comunicación telepática puede ser psicográfica escritura automática ese deseo refrenable de poner por escrito un mensaje sin estar en trance sin perder la consciencia no conscientemente uno siente en la medida que deja su mente en blanco a través de ejercicio de concentración pues más fácilmente poner por escrito el mensaje hay también telepatía uno capta como que le están hablando hasta le pareciera que fuese su propia voz la que le está contestando pero ¿qué elementos a nosotros nos permiten saber de que esa comunicación es cierta? que ese mensaje ya sea telepático y después puesto por escrito para guardarlo o simplemente ese deseo de escribir que nos ha llevado a psicografiar a escribir un mensaje es cierto el primer requisito de una buena comunicación es que quien lo reciba sea un buen antena ¿y quién es un buen antena? una persona sana una persona física mental y espiritualmente equilibrada sana ecuánime una persona que no tenga grandes depresiones que no sea temperamental que no sea nerviosa que no haya tenido grandes equilibrios porque si no todo eso se va a ver volcado en la comunicación una persona ecuánime y objetiva que sepa analizar qué del mensaje es cosa suya y qué cosa no lo es una persona que tenga sea disciplinada que se entrene y se prepare para estar lo más sensible posible para poder canalizar lo mejor posible una persona humilde entendiéndose la humildad como la capacidad de aceptar críticas por ejemplo que alguien diga oye no podría ser tu mensaje ser más bien tu subconsciente o tu yo superior tu maestro interno tu inconsciente que quiere revelarte cosas no será tu inspiración no será cosa que te has inventado tú que te has imaginado y esa persona que dice no esto es un mensaje del señor maestro tú no sabes muchas veces nos encerramos hay mucho ego mucha vanidad ahí esa persona no tiene la humildad no tiene la apertura mental ni para aceptar críticas menos aún para recibir un mensaje ahora si esas son las condiciones y requisitos de un buen antena y un buen antena es el primer elemento de una buena comunicación cuáles son los demás elementos que nos permiten a nosotros reconocer que una comunicación es un buen mensaje que por allí circulan muchísimos mensajes recibidos de muchos supuestos maestros supuestos extraterrestres ¿cómo reconocer tu mensaje cierto? cuando el mensaje es coherente y lógico esos mensajes incoherentes y lógicos por ejemplo van a ser rescatados porque el mundo se va a acabar 144 mil personas y para eso tenemos listos 14 millones de naves detrás de la luna para rescatar a la gente oye pero si son 144 mil ¿cómo puede ser posible que tengan 14 millones de naves listas para rescatarlos y que se lo fueran a llevar por pedacitos? entonces obviamente no es coherente porque dicen ya llega la hora los vamos a llevar por este mundo ustedes han sido elegidos para ser rescatados y para eso tengan listo el maletín y en el maletín los tenis que van a necesitar porque van a hacer footing dentro de la nave fácil ese tipo de mensaje no venía tan lejos para decir tonterías ya entonces el mensaje tiene que ser coherente y lógico ¿no? el mensaje tiene que ser positivo y de alternativa esos mensajes que dicen Montevideo se va a destruir el mar se va a comer no va a quedar nadie entonces si no va a quedar nadie ¿qué ganamos nosotros con saber eso? si no lo vamos a poder evitar si al final todo ha ocurrido ¿qué ganamos con saberlo? preocuparnos ahora por lo que va a ocurrir mañana preocuparse mañana doble preocupación por el precio de una mal negocio no se ve entonces ese tipo de mensaje catastrofíritas del fin del mundo no se va a acabar esos no no son mensajes van por estos seres al contrario dicen miren podría ocurrir ciertos acontecimientos si ustedes no los cambian si ustedes con su actitud mental no lo evitan recientemente ciertos acontecimientos no se han cumplido y no porque no se hayan cumplido las profecías que hablaban de estos acontecimientos que estaban mal fíjense ustedes el 23 de mayo del año 88 según las profecías de Nostradamus y los interpretadores de Nostradamus pues se iba a destruir la ciudad de Los Ángeles no se destruyó no hubo el gran terremoto pero si hubo grandes temblores de tierra en México Guatemala Perú en Chile en varios sitios o sea la onda sísmica se destruyó pero no hubo el gran terremoto se equivocó Nostradamus se equivocaron los interpretadores no lo que pasa es que si hubiera ocurrido ese gran terremoto hubiera demostrado de que el trabajo que mucha gente en el mundo está haciendo por cambiar a través de un estado mental positivo el orden de cosas en nuestro mundo no había servido de nada pero si si está sirviendo porque esas cosas se han logrado revertir Nostradamus decía el futuro puede ser alterado las profecías bíblicas no han sido dadas para que se cumplan sino para que no se cumplan claro las positivas sí para que se cumplan pero las negativas no para que lo alteremos para que evitemos el futuro cuando cada uno de nosotros tiene un sueño premonitorio un aviso de una cosa que le va a ocurrir es para que no le ocurra no para que nosotros pues al contrario no hagamos nada y esto se cumpla de pronto uno sueña que va con el coche y se le cruza otro automóvil no esperando un cambio de luz en un semáforo y unas estrellas incendia el auto y muere a partir de ese momento uno se despierta claro, asustado maneja la defensiva está preocupado por pronto y cuando ve que se está cumpliendo lo que soñó más o menos está llegando a la misma esquina se está cumpliendo exactamente tal como el sueño se le había dado estaciona el auto se baja del automóvil y ve que en el cruce había un automóvil tan como lo había soñado que no esperó el cambio de luz y se cruza y el auto que venía detrás de nosotros casi se estrella pero hemos alterado el futuro hemos podido corregir el orden de cosas así también ahora en el mes de marzo un meteorito rozó nuestro planeta pasó a escasos ochocientos mil kilómetros de la tierra eso es un pasito de ganso no es imposita de nada realmente poca cosa porque según los astrofísicos y los astrónomos que prefirieron quedarse en silencio recién lo contaron a partir del mes de abril si hubiera chocado con la tierra hubiera creado el efecto de veinte mil bombas de hidrógeno las dos terceras partes de la humanidad habían desaparecido y nadie se vio entenderá por qué ellos no lo dijeron para no crear psicosis colectiva pero si pasó rozando el planeta hasta últimos minutos se pensó que chocaba con la tierra y no lo hizo por qué porque tuvimos suerte no milagro hay mucha gente como digo en escuelas filosofías religiones con sus oraciones con su poder mental que están creando un estado mental positivo y que hoy día se están viendo los resultados pero así también como hay gente que está trabajando positivamente con nuestro mundo hay gente que se está dejando llevar por el desaliento por la negatividad si una persona tensa y angustiada se puede producir una úlcera imagínense ustedes lo que serían de los cinco mil millones de seres humanos que somos en la tierra mil millones angustiados las tremendas úlceras que le podríamos provocar a nuestro mundo y se las estamos provocando los hoyos en la capa de ozono en los polos no son solamente por la deforestación la contaminación ambiental como más atomías en la atmósfera de odorizadores no también es debido a la tensión de esa energía negativa que todos nosotros con nuestro pesimismo con nuestra con esa actitud mental muchas veces negativa destructiva está llevándonos a nosotros a contribuir con ello tenemos que al contrario creer que pueden cambiar las cosas y empezar por cambiarlas cada uno en su propia vida entonces si estos seres se comunican telepáticamente porque tienen ese poder y no solamente emiten sus pensamientos con fuerza sino también pueden ver el pensamiento de la persona que recepcionó la comunicación y de esa manera ellos van induciendo a la persona y van estimulando el desarrollo psíquico también en quienes mantienen esa comunicación hay casos en los cuales las naves han descendido y los seres que no necesariamente son un demor les pueden venir también de otros seres de Alfacentauro de las pléyades de Estrella Sirio de la constelación del Cisne de Epsilon Eridani de Zeta Reticuli que vienen de diversas estrellas esos son los nombres porque solo les damos de Estrella Wolf 424 las apariencias pueden variar mucho y hay algunos de estos seres cuya comunicación más que mental es física o sea pueden hablar nuestro propio idioma no son mudos lo que pasa es que estos seres conocen el poder del sonido el poder del verbo que la palabra un sonido puede producir reacciones en un ambiente por eso ellos de alguna manera preservan el poder del sonido para otras cosas pero también tienen su propio idioma y pueden hablar entre ellos pero también ellos se comunican verbalmente cuando el contacto es físico directo cuando la nave desciende muchas veces la nave desciende en un lugar para hacer exploraciones hacer arreglos en su nave o simplemente están allí y una persona puede llegar de forma casual a encontrarse con estos seres o ellos pueden descender muy cerca de un automóvil que se queda detenido y abducir llevar a las personas al interior de la nave hoy en día está muy en boga aquello de las abducciones un minutito una persona a la vez así es justamente cuando José Benítez llegó en 1974 nosotros habíamos recibido un primer mensaje o sea no un mensaje de muchos mensajes pero teníamos nosotros una idea de alguna manera también preconcebida de lo que podía ser este mensaje pensábamos de que si la humanidad se estaba acercando a una autodestrucción ya sea a través de una guerra nuclear o a través de un accidente cósmico o a través de lo que fuese pues en que medida estos seres si tienen grandes propósitos o elevación de conciencia o una gran caridad estarían dispuestos a darnos una mano a venir a nuestro mundo y fue así que ellos decían que si en el caso que ellos tuvieran que nuestro mundo necesitase una intervención directa ellos ofrecerían sus naves y evacuarían a un sector de la humanidad pero no decían de todas maneras esto va a ocurrir de todas maneras se va a destruir eso más bien son los mentalismos que aún en nuestros propios mensajes los de visión rama también existen siempre somos catastrofistas siempre buscamos la parte negativa con el tiempo nosotros hemos ido madurando los mensajes y entendiendo que lo que ellos nos dicen no es que el mundo se va a acabar el mundo se va a transformar pero antes tenemos que empezar por transformarnos cada uno de nosotros ningún sistema político ninguna religión va a cambiar la humanidad si antes no se inicia un verdadero cambio del individuo ahora nuestro mundo no necesariamente tiene que destruirse se va a transformar y esa transformación quizás sea lo suficientemente violenta como para que haga reaccionar a la humanidad o quizás no tenga que ser tan violenta si es que la humanidad llega a transformarse a cambiar a cambiar la actitud entonces su propio poder psíquico puede aminorar el orden de cosas es poco probable de que se logre evitar completamente que se cumpla el apocalipsis pero podemos hoy día ya pensar como la situación y circunstancias y la cantidad de gente que está trabajando por la paz mundial y el mundo que ya no necesariamente se van a cumplir las cosas tal como habían sido profetizadas que ya aunque sea una millonésima de grado las cosas han empezado a variar y eso lo podemos ver en las actitudes de grandes potencias de grandes naciones que hasta hace poco tiempo para nosotros eran tremendamente intolerantes la Unión Soviética retiró más de 250 mil hombres de toda Europa o los está retirando retiró sus ejércitos de Afganistán de alguna manera ha congelado la deuda externa de muchísimos países hacia ellos en más de 100 años está dándole cierta libertad a los países de bloque socialista hoy día se está hablando de cambios y transformación claro eso no está ocurriendo porque sí simplemente los astronautas soviéticos han estado en continuo contacto con seres extraterrestres en el espacio en los viajes espaciales y esto ha influido directamente en la característica en los cambios de la política interna de la Unión Soviética Estados Unidos también a través de los astronautas como Edgar Mitchell de la Unión Soviética de la Unión Soviética y el gobierno de la Unión Soviética han tenido continuos contactos y siguen manteniendo contactos muchos científicos también están en contacto extraterrestre lo que pasa es que los gobiernos no lo dicen ¿por qué? por temor al choque cultural a que el común de la gente se entere de que es cierto los visitan y se los visitan con una tecnología superior ¿para qué demonios seguimos teniendo ejércitos? ¿para qué demonios si estos seres que se invadieron hace tiempo que lo hubieran hecho ¿cómo puede ser posible que sigamos sembrando la atención y la que se viene entre nosotros? viendo tantas prioridades de hambre de enfermedad de tantas cosas ¿por qué satisfaciendo tantos intereses creados si hay otras preocupaciones? si estos seres nos enseñan un mensaje de amor y de hecho ellos vienen con amor ¿por qué nuestra atención no está en cosas más constructivas y positivas? que seguir separando los países en pequeños países en pequeñas naciones alejando a más unos de otros en vez de unirnos y hermanarnos como hermanos entonces el mensaje no es precisamente de catástrofe como entendemos nosotros de cataclismo de fin del mundo sino de catástrofe de fe catástrofe sexo evaluación de nuestra fe un barco manda un SOS ¿no? cuando en este caso tiene una avería grave y puede hundirse pero no cuando ya se hundió entonces nuestro mundo en ese SOS es porque todavía no se olvide mucho que puede hacer y nosotros tenemos que creer que esto es así y hasta el último minuto tendremos que trabajar por cerrar la barba por desaguarlo por hacer lo imposible porque es nuestro mundo es nuestra responsabilidad ellos nos pueden ayudar pero ¿por qué no intentar primero agotar nuestro esfuerzo en ayudar a nosotros? y de hecho la humanidad puede cambiar y está cambiando quizás esa es la parte que no se publicita en los periódicos que no se conoce a nivel mundial todos estamos pensando que este mundo cada vez está peado que cada vez hay más mal yo les podría asegurar que hay más bien en el mundo que mal lo que pasa es que el mal está mejor publicitado cuando piensan ustedes que un periódico sea noticia hoy día no se estrelló ningún avión hace un mes que no hay ningún terremoto en el mundo hace seis meses que no hay ningún tifón eso no es noticia hoy día hoy día no mataron a nadie de terrorismo en el mundo eso tampoco es noticia que maten a uno que le cortan en pescuezo que lo partan en cuatro pedazos eso sí es noticia y lo peor es que cuando no hay noticias negativas las inventan para vender no es todo los periodistas naturalmente pero los hay entonces no nos angustiamos solamente por lo que ocurre sino por lo que no ocurre bueno eso no se publicita deberíamos también buscar lo bueno y quizás descubriríamos que aún a pesar de la tensión del mundo aún las cosas aparecieran más malas que buenas cuanto más oscura está una noche señales de que el día está más cerca y eso también es esperanzador sí el avance tecnológico el avance tecnológico en esos otros planetas diría que junto con el avance espiritual o puede darse que no sea así si se puede dar de pronto que el avance tecnológico no necesariamente vaya paralelo al desarrollo espiritual hay casos hay casos en los cuales el desarrollo tecnológico se ha realizado casi independientemente del desarrollo espiritual y ha traído consigo ciertas civilizaciones de un corte militarista o agresivo o violento las hay o sea en todas partes se puede cenar aunque ese tipo de civilizaciones son muy escasas según lo que nos cuentan los extraterrestres ahí estaba la pregunta yo le diría si podía repetir la pregunta ¿por qué no lo entendió? Bueno nos tratamos en tiempo y época y en esos archivos dejados con los cartas de tres siglos de conocimiento realmente los trasteos y los teocráticos de diversidad literaria Gracias. 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 Así es. Ya. Nosotros tenemos que buscar justamente la síntesis, no solamente mirar las cosas desde un solo punto de vista. El ser humano tiene potenciales cínicos que le permiten tener un amplio espectro, que llamaríamos dentro de lo que es el inconsciente esos nueve décimos de cerebro no desarrollados. El hombre podría llegar a ver más allá de sus ojos, podría percibir una realidad hasta no solamente futura, sino una serie de alternativas de este futuro. Entonces ese futuro posible, esa premonición que tuvo y que la manifestó a través de una cámara de símbolos en Nostradamus, de alguna manera planteaba eso, esas posibilidades en base a las disecciones que la humanidad iba tomando hasta aquel entonces. Hoy en día somos nosotros la consecuencia y el efecto de causas anteriores, una serie de decisiones que nosotros hemos tomado. Eso también es la línea de Freud. O sea, de alguna manera nosotros somos el producto de, cuando niños, de una serie de circunstancias que han estado alrededor de nuestra vida, de nuestra relación de efecto, de nuestra relación materna, de todo lo que es nuestra formación. Eso también afecta en gran medida lo que es nuestra experiencia anírica, todo lo que es nuestra experiencia de sueños, cierto. Pero en los sueños hay que saber también reconocer muchas cosas. Primeramente, que existe una experiencia que se vive a otros niveles que no solamente es ver el afrodamiento en su consciente. O sea, cosas que están grabadas en su interior. Hay experiencias que son reales. Hay experiencias que en sueños nos ocurren y que se vuelven a cumplir tal cual nosotros lo ha soñado. Nosotros le llamamos premonición. Contra todo, contra otra opinión, porque cuando me parece, a mi todo respeto, nos llamamos premonición. Anticipos. Cosas que van a ocurrir con anticipación y que uno las ve. Nuestro inconsciente tiene como un radar. Entonces llega a percibir cosas que van a ocurrir en el futuro y avisa al consciente para que esté advertido. Para que reaccionen con una actitud nueva. Hay sueños que son simbólicos. Puede ser afrodamiento de su consciente o puede ser esa entidad que rige, que vive dentro de nosotros y que quiere darnos algún tipo de mensaje. Para que de acuerdo a nuestra madurez, a nuestra conciencia, nosotros podamos valorar toda esa experiencia simbólica. Y puede ser una enseñanza. De pronto también hay sueños que podrían ser recuerdos de posibles vidas anteriores. Los extraterrestres dicen que creen en la reencarnación. Y podrían ser sueños en donde de pronto tenemos una persona de otro sexo o el mismo sexo que tenemos ahora, pero en otra época, ¿pronto no sería quizás un afrodamiento de vidas anteriores? Hoy día hay muchos psiquiatras y psicólogos que trabajan a través de hipnosis sobre casos de regresiones, sobre casos de personas que podrían manifestar detalles de vidas anteriores. Y se han tenido testimonios muy interesantes en Inglaterra y en los Estados Unidos y en diversas universidades. Se sabe pues que sueños simbólicos, verdaderos viajes astrales, experiencias en otra dimensión, un doble sutil a uno que sería el cuerpo astral. En este universo subternal en el que estos extraterrestres creen, pues existirían siete cuerpos en el ser humano. Un cuerpo físico, un cuerpo astral o emocional, un cuerpo mental inferior. Estos tres constituirían el ego inferior, producto o parte de la vida que nos toca vivir en este momento. Algo así como un papel que el actor como protagonista va a tener que vivir en una obra. Cuando acaba la obra, el protagonista, el actor, nuevamente deja de ser el papel que tenía y vuelve a ser el actor. El actor no debe identificarse demasiado con el personaje que fue en su vida presente. Por eso no corre el riesgo de desplazarse. Lo que pasó quizás con Johnny White Muller, que terminó un sanatorio para enfermos mentales, creyéndose Tarzán. O que era Lugosi, que creyó ser el vampiro y también terminó en un manicomio. Entonces, así como decía Calderón de la barca, que es la vida un frenesí, que es la vida una ilusión, una sombra, una ficción, que el mayor bien es pequeño, que toda la vida sueño y los sueños sueños son, que la vida podría ser en determinado momento una ilusión necesaria, como dicen los orientalistas, y quizás como sea realmente, y nosotros estamos no queriendo tomar en cuenta, hay muchas cosas que influyen en la vida. Una ecuación matemática increíble que nos hace nacer bajo ciertas condiciones, latitud, longitud, año, día, mes, una serie de influencias, pero determinantes, la voluntad, la conciencia de todo ser humano, y hay muchas cosas que influyen. No podemos, como usted bien decía, analizar desde un solo punto de vista las cosas, hay que analizarlas desde muchos frentes para poder adquirir o tomar una luz. No vaya a ser de que alguien cree que tiene contacto, que alguien cree que tiene sueños premonitorios, que alguien cree que está teniendo profecías, y no sea más que afloramiento subconsciente, imaginación, deseo refrimido, o tantas otras cosas. ¿Qué es para los extraterrestres la muerte? ¿Un desfasaje quizás? ¿Un cambio de dimensión? Ellos como dicen que existen estos siete cuerpos, el físico, el astral, el mental inferior, el mental superior, el alma, el espíritu y un cuerpo especial, nos dicen que cuando una persona muere, se pierde, pierde su cuerpo físico, este cuerpo físico, pues, inmediatamente se interrumpe, se destruye, un hilo invisible que lo une con un cuerpo aún mucho más sutil, que es el cuerpo astral, y con ciertos cuerpos. Eso es lo que llaman ellos el codón de plata. En los textos sagrados, en el capítulo 12, versículo 8 de Creciastes, dice, cuando la persona muere, se pierde su codón de plata. O sea, no estamos hablando de un libro esoterio, estamos hablando de la Biblia, es curioso, ¿no? Lo menciona. Pues, ya, es importante ver cómo estas cosas se pueden, de alguna manera, vamos encontrando elementos de juicio en muchos aportes, en muchas fuentes diferentes. La persona pasa a otra dimensión, y al poco tiempo también va perdiendo su astral y su mental inferior. O sea, lo va perdiendo. O sea, uno va dejando de ser la persona que era. Ellos, decíamos, creen en la reencarnación, en las vidas sucesivas. Pero lo que no creen ellos es la involución de que una persona, de pronto, pueda reencarnarse en un animal. Según ellos, es como una escuela. Nadie, por desaprobar el quinto grado de la primaria, lo van a devolver a jardín de la infancia. Uno tendría que repetir tantas veces el grado como necesite para pasar al plano inmediatamente superior. Ellos hablan de que los mundos son como planos de evolución. Entonces, podría ser que alguna persona, en una vida anterior, si es que existen las vidas anteriores, de todas maneras, algún día todos lo verificaremos, porque todos debemos pasar a otro lado. Entonces, cuando existe esto, de que la persona, pues, de pronto viene de otro planeta, de otro ciclo de encarnaciones, que en ninguna de sus vidas anteriores asocia en ningún momento la historia humana. Podría ser que viene de otra escuela, o sea, viene de otro planeta. Decíamos que la persona, como una escuela también, hay alumnos que necesitan a un año por grado. Hay los alumnos aventajados que pueden hacer en un año varios grados. Hay los alumnos atrasaditos que requieren repetir varias veces cada grado enamorado de la profesora. Puede haber de todo, ¿no? Y así como en una escuela hay los alumnos que, al final del año escolar, pues, tienen que repetir el grado, o son expulsados de la escuela con mal comportamiento porque se matricularon, y se hicieron una vaca, se hicieron una burra, no sé cómo dicen ustedes, nunca fue a clases. ¿Ya? Una vaca, imaginen ustedes. Entonces, ese queda expulsado, queda fuera, fuera de la escuela. Y ahí es donde encontraríamos los otros términos como según la muerte, disolución, en algo así como un estanque cósmico. Nos dicen los extraterrestres que existe algo así como un alma colectiva, un espíritu común de la naturaleza, el estanque cósmico, donde la experiencia de todos los seres se vierte. Y cuando llega a popularse la suficiente cantidad de experiencia, destila y produce por creación, por derivación, un espíritu individualizado. Y surgen, en este caso, seres humanos como nosotros. Esto funcionaría a nivel cósmico. Entonces, la persona muere y simplemente, pues, pierde inicialmente su cuerpo físico, luego su astral y luego su mental inferior, y vuelve al mental superior al ser verdadero que uno usualmente es. Una persona consciente, consciente de sus experiencias y vías anteriores. Cuando uno va muriendo, va perdiendo contacto con la persona que era. Entonces, esos sentimientos que tenía por las personas a las que amaba, se van diluyendo. No se pierden completamente, sino como que se van confundiendo con un amor más universal. Si de pronto yo recuerdo de que, no solamente así como amé mi señora, a mi esposa, sino que en otras vidas amé a otras personas. Tuve a otros hijos, tuve a otras personas. Entonces, mi amor comienza a ser más universal. ¿Qué pasaría si nosotros, por ejemplo, en cada encarnación, en cada vez que volvemos a tomar una oportunidad, si es que esto es cierto? Pues, nosotros decimos que sí, pero ya cada uno puede leer lo que considere mejor. Pues, recordar a nosotros lo que hemos sido una vida anterior. ¿Podríamos vivir dos vidas a la vez? No, porque viviríamos una esquizofrenia, una doble personalidad. Si así nomás podemos tener una doble personalidad. Imagínese usted, ¿qué pasaría? Pues, si de pronto supiéramos que una vida anterior tuvimos otro sexo, o que tuvimos otra personalidad, o que tuvimos otra persona, que tuvimos otros parientes, que tuvimos... No podríamos vivir dos vidas a la vez. Sería imposible. Entonces, a un mayor nivel de conciencia, la persona pudiera llegar a recordar algunas pautas, algunos detalles de vidas anteriores, que le suministrarían experiencia necesaria, ¿no? Para, de alguna manera, ir avanzando en su desarrollo de cultivo. ¿Cuál fue la opinión? ¿Cuál fue la opinión? Sí. ¿Cuál fue la opinión? Ya, no, personalmente yo no me he expuesto todavía a ninguna hipnosis regresiva. Lo único que sí, en la clínica Boston de la ciudad de Santiago de Chile, cuando fui invitado por el canal 13 de la Universidad Católica de Chile al programa de Mario Huzberger con Francisco Noches Gigantes, pues igualmente en el programa de Patricio Varela, salvando la noche a Radio Portales, me dijo si yo estaría dispuesto a ir a esa clínica, la clínica Boston de la ciudad de Santiago, para hacer un chequeo médico a todo nivel, para evaluar la posibilidad de que el contacto hubiese sido real. Un examen clínico total, los parogramas, el hipocardogramas, análisis de sangre y de orina, podemos hacer análisis también de radiación corporal y también si se puede algún examen psiquiátrico, psicológico. Bueno, los datos fueron de que soy una persona normal con una salud envidiable y con ciertas glándulas que usualmente están calcificadas y estaban más desarrolladas que el común de la gente. O sea, los efectos del contacto deberían haber producido algún efecto en mí y además una conformación craniana muy particular, muy peculiar. Esos fueron los datos, más no hubo una hipnosis resistente. Señor, yo quería preguntar, si ellos dominan la transformación de lo imposible, imposible, y si es así, ¿qué enseñas a dejar a los hombres para terminar con la gestación de su mano? Ya, con respecto, ellos nos han enseñado que realmente imposibles son, o sea, que no hay imposibles, o sea, que nosotros podemos realmente lograr lo que nosotros queramos lograr. El hombre puede crear lo que cree. Si nosotros creemos en cosas positivas y nos esforzamos en ellas, podemos llegar a construirlas, podemos llegar a materializarlas, podemos llegar hasta a cambiar situaciones. Podemos llegar a regenerar la piel, podemos llegar a restaurar la salud, no solamente en nosotros, sino en otras personas. O sea, no hay imposibles. Y eso está en el poder de la mente que todo ser humano tiene. Al lado de los poderes que un ser humano tiene, Superman, en las tiras cómicas, se queda pequeñito, como mientras un niño en la escuela. Así que ellos lo que tratan es de estimular en nosotros, más que los poderes, es la conciencia y la actitud. Una actitud de servicio al prójimo, de servicio a la humanidad, para que esos poderes, esas capacidades tengan utilidad. Porque si con lo poco o mucho que el hombre sabe, hemos puesto al mundo al borde de la expresión total, ¿qué pasaría si supiésemos un poco más? Lo arrasaríamos inmediatamente. El problema no es de conocimiento e información, el problema es de administración, de saber canalizar ese conocimiento. Ellos están dispuestos a darse conocimiento. De hecho, hay algunos gobiernos que están recibiendo información directa de sedes extraterrestres, y mucha gente que ha sido curada y ayuda directa a estos sedes andados. Con ellos se cumple aquello que la mano derecha no sepa lo que es el izquierdo, si ellos no promocionan lo buenas personas que somos. En este caso, algunas personas que hemos tenido contacto, tratamos de hacer mención o referencia de la importancia de este contacto o de las buenas intenciones de estos sedes. Pero no hay una gran publicidad por parte de ellos. Y sí, están dispuestos a enseñarnos a compartir con nosotros en la medida en que el hombre demuestre que puede hacer buen uso de ciertos conocimientos. Si ellos se encuentran en Caníbe, es por alguna explosión, por alguna razón quizás catastrófica en el planeta de ellos. No, ellos simplemente son una estación minera. O sea, son un grupo de avanzada que llegó hasta la luz de Júpiter para utilizar materiales que son necesarios para su civilización. Ellos, en gran parte de su civilización, pues gira en torno al cesio. Entonces el cesio ellos dicen que lo han encontrado en grandes cantidades en las lunas de Júpiter. Simplemente es, como digo, un grupo de avanzada, 800 mil personas que se encuentran allí. Algún día nuestra propia tecnología nos permitirá instalar una estación permanente en la luna y crearemos las condiciones de vida artificial allí. Entonces, más o menos es algo similar a lo que hacen estos seres. Y no son ellos, vuelvo a repetir, los únicos que visitan nuestro mundo. Hay seres que vienen de Pleiades, que vienen de Cal Mayor, que vienen de planetas como Xilox, hay planetas como Humo, o sea, se llama Humo, a un planeta de la estrella Yuma, conocida por nosotros como la estrella Wolf 424, a 14.6 años de distancia. Y hay investigadores que han hecho averiguaciones con respecto a que hay una comunidad de estos seres extraterrestres afincada en Argentina, en España y en Alemania. O sea, se sabe que estamos siendo visitados con diversas civilizaciones. La mayoría de estas civilizaciones tienen apariencia humanoide, cabeza, tronco y extremidades. Pero hay desde los seres de más de 2 metros y medio hasta los seres de 80 centímetros, los llamados reticulianos, con cabeza en forma de peri invertida, ojos ocupando la tercera parte del rostro, la pigmentación de la pierna bien grisácea, orejas pequeñas, brazos tan largos que le añaden hacia la altura de las rodillas, no tienen el dedo pulgar, incluso no tienen ano, no tienen estómago, y se alimentan a través de la piel. Y son de un alto nivel tecnológico. Hay varias naves que en 1947, en 1948 y en el año 50 se estrellaron en el territorio mexicano y norteamericano. Estados Unidos recogió estas naves, recogió estos seres y se encuentran en el famoso Hogar 18 de la base aérea Wright-Patterson en Dayton, Ohio, donde años después se desarrolló el famoso libro azul. ¿Ahí había una pregunta? Sí. ¿Qué pasa si el universo tiene fin? Sí, el universo tiene fin. Los extraterrestres con los que estamos en contacto no le conocen un fin. Más o menos ellos tienen una idea de la expansión de este universo, porque el universo nuestro sí está en expansión. Está en este momento un proceso de hidratación, de crecimiento, a partir justamente de una explosión original, de una creación, que tiene determinada cantidad de tiempo. Entonces, ellos no le conocen tampoco un fin. O sea, tiene una idea aproximada de los miles de millones de galaxias que existen en el universo, pero todavía no es un conocimiento completo total, no son dioses, no son todopoderosos, no tienen conocimiento total. Lo que sí, vuelvo a repetir, la cosmogénesis de estos seres que nos dicen que el universo nuestro, este universo material o setternal de siete dimensiones es el nuestro, pues tiene muchos, lo que se llaman universos locales. Estos universos locales están compuestos por nebulosas principales y nebulosas periféricas o satélites. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, Carina Signos, con sus 400 mil millones de estrellas y 100 mil años de diámetro, gira junto con un grupo de galaxias alrededor de una nebulosa principal, que es la gran nebulosa de Andrópeda, la M31, que está a dos millones de años de distancia. Un año luz son 9.614 billones de kilómetros, bastante límites. Entonces, esta nebulosa principal, con el grupo de galaxias que gira alrededor, es nuestro universo local. Hay muchos universos locales como el nuestro. Y ellos nos hablan de que hay un gobierno en esta galaxia, con 24 ancianos, y a la vez un gobierno dentro de la galaxia principal compuesta por el Consejo de Andrópeda, el Consejo de los 9. Claro, todo eso lo podemos creer, pensar o no. La idea no es quizás creer en estas cosas, la idea es pensar en la posibilidad, y si no es cierto, ¿qué pasaría? ¿Sí? ¿Puedo decir que la idea es su propia palabra? ¿Son por creación o por creación? Hay planetas donde la evolución ha sido sin ningún tipo de interferencia. Hay otras en donde sí ha habido una interferencia, donde ha habido una proyección genética de civilizaciones mucho más avanzadas. Según los extraterrestres, nuestro mundo, la Tierra, es un planeta decimal, un planeta escogido de 10 para realizar en ella un proyecto muy particular. Aquí ha habido desarrollo en parte evolutivo, en parte producto de la evolución de las especies, y en parte intervención genética extraterrestre. Y que nosotros, si no tomamos en cuenta la presencia extraterrestre en nuestra historia, sería como tratar de armar un rompecabezas de mil piezas, con solo 200 piezas en la caja, o menos, y sin ni siquiera hacer todas las piezas principales, ya que la humanidad es el resultado, de más de un experimento biológico, de más de una hibridación y vestizaje, por ser de otros mundos, colonizaje, naufragos estelares, y hasta deportación de seres extraterrestres a nuestro mundo. Es tal desafarrancho de combate en la historia de nuestro planeta, que no tomar en cuenta, pues, el factor extraterrestre, nos haría no llegar a entender jamás cuál es el origen de la Tierra. Ahora, eso ocurrió en nuestro mundo, pero en otros mundos ha sido diferente. Sí. Por su avanzada tecnología, por lo que usted ha dicho, demuestra un amor intenso con el propio, y una creencia enorme de Dios. Ahora, pregunto yo, ante toda esa creencia, ese amor, esa avanzada tecnología que Dios tiene, ¿por qué no intenta, digamos, crear una colonia de la Tierra, para así compartir esos conocimientos tecnológicos, y las últimas, ese amor, tanto sentido, y usted ha demostrado que ellos tienen, permanentemente, por los problemas que se han tenido con ellos? Ajá. Si existe entre nosotros el apartheid, si entre nosotros existen los prejuicios raciales, si tenemos armamento nuclear apuntando las principales capitales del mundo, y somos seres humanos, hermanos, ciudadanos, de este mismo planeta, si entre nosotros nos estamos haciendo guerra a las fronteras por quedarnos por un pedazo más de tierra o un pedazo menos, si estamos nosotros en esa situación entre nosotros mismos, ¿cuál no sería por nuestro comportamiento con quien viene de afuera? ¿Y si viene a hacernos daño? ¿Y si es malo? ¿Y si no es bueno? Primero le pegamos, luego lo matamos, y después le preguntamos. Entonces, nuestra actitud siempre ha sido beligerante, agresiva, violenta, por eso es que ellos son buenos, pero no son tontos. ¿Ya? O sea, hay gente muy inteligente y nos conoce a nosotros mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Ellos saben que manifestándose así abiertamente en este momento de la historia humana originarían ellos que nosotros utilicemos toda nuestra agresividad en contra de ellos, aún viniendo con intenciones positivas, aún viniendo con buenas intenciones diciendo, oye, hola, acá estamos, inmediatamente toda nuestra agresividad en contra del enemigo potencial y si viene a hacernos daño, fíjense ustedes, en el año 87, Estados Unidos y la Unión Soviética firmaron un acuerdo para la reducción de los misiles de alcance de medio, pero un año antes se firmó un acuerdo en Ginebra para, en el caso de una agresión extraterrestre, un acuerdo de ayuda mutua en el caso de que los invadan. ¿Y que los invadan a quién? Si no existe nadie, si se dice que no existe nadie, entonces, ¿para qué se firma un acuerdo, un pacto de ayuda mutua en el caso de los invadan? Es que había ocurrido lo del transportador espacial Challenger, el Challenger estalló en el aire y nadie sabe por qué, y lo curioso es que una fotografía comenzó a circular en la media difusión, un ovni, que estuvo muy cerca del transportador en el momento del estallido, no precisamente lo hizo estallar, pero al parecer sí rescató a los tripulantes del transportador espacial Challenger vivos y se encuentra muy viva con sus extraterrestres. Aunque haya sido solamente 59 segundos, quizás tiempo suficiente para esta tecnología para rescatar a los tripulantes, el gobierno norteamericano no permitió posteriormente de que periodistas asistieran a la borde de rescate porque no iban a encontrar ni un resto, ni el mínimo, ni un resto de tejido porque no había de los razonables porque no murieron. Según los extraterrestres, la nave espacial Challenger, transbordador espacial, llevaba una carga de terror y de muerte tenebrosa para la humanidad. Iba a dejar orbitando alrededor de la Tierra la estación espacial del proyecto de la guerra de las galaxias con dos armas fundamentales, un cañón láser que pudiera desintegrar los fusiles nucleares en el momento mismo que salen de sus hilos y otra arma que pudiera perforar la carga de ozono para que los rayos ultravioleta y rayos gamma desintegraran la vida sobre extensas zonas de nuestro mundo. ¡Qué maravilla! Y para eso se iba a enviar a una profesora para que diera clases del espacio mientras que nosotros conectaban el arma. Muy romántico, pero muy negativo. Y con toda esa carga de negatividad no hubo ningún reparo en exponer a sus astronautas a una muerte segura porque ella estaba retrasada por bastante tiempo o se sabía que tenía fugas, pero es porque había intereses económicos de por medio y murieron, no murieron, fueron reclatados por sus extraterrestres, pero intervinieron y qué peligroso. Al poco tiempo y el 20 de abril el reactor número 4 de Chernobyl estalla. Qué curioso, Chernobyl significa Ajenjo, ¿no? Aguas amargas como la profecía apocalíptica. Pues la lucha radioactiva le dio la vuelta a Europa y regresó inexplicablemente al lugar donde había salido sin que se produjera la gran lluvia radioactiva sobre todo en Europa. ¿Quién estuvo detrás de todo esto? Inmediatamente se robó en Ginebra, Estados Unidos y la Unión Soviética y firman de emergencia un pacto de ayuda mutua solidaria en el caso de que nos invaden. ¿No se invaden a quién? Si nos quisieran invadir hace tiempo que lo hubieran hecho. Tienen buena voluntad para con nosotros y la manifiestan y ellos quieren compartir con nosotros un conocimiento. De hecho, tienen acercamientos esporádicos con los gobiernos de sí a través de los astronautas pero los gobiernos mantienen sobre todo en las grandes potencias esa cerrazón, ese ocultamiento, ese control de la información por interés. Es que no tendrían forma ellos de justificar frente a los contribuyentes de sus naciones que estamos siendo que nuestros cielos están permanentemente violados por estas naves espaciales que entran, van y salen y nadie puede hacer nada. Entonces, ¿para qué demonios se gastan millones de dólares en el último avión del último modelo? ¿No? Para detener esto si no se puede detener, si están allí. Si hubieran querido hacernos daños hace tiempo que hubieran hecho. Ellos, responsablemente, vuelvo a repetir, no se acercan porque saben que lo primero que produciría en nosotros es la intención de agredirlos, de atacarlos porque no los podemos controlar, no los podemos comprender ni siquiera nos esforzaríamos en hacerlo. No me refiero al común de la gente, ojalá, al común de la gente, no es así, al común de la gente quizás estaría más abierto al contacto, me refiero a quienes están en los gobiernos y que tienen temor al choque cultural, a que la presencia extraterrestre cuestione toda nuestra forma de vida, nuestra política, nuestra religión, nuestra economía, nuestra sociedad. ¿Ustedes saben lo que representaría para un país como los Estados Unidos? Reconocer que existen civilizaciones superiores. significaría también que es una tecnología diferente, que de pronto con un pequeño cristal de cuarzo podríamos conseguir mover toda una ciudad o el efecto, podríamos hasta reemplazar un millón de barriles de petróleo. ¿Cuánta gente vive el petróleo? ¿Cuántos países requieren del petróleo? Y de un momento a otro esta industria que es tremendamente contaminante y es nociva para el mundo, pues podría ser fácilmente reemplazada con una tecnología superior que no es contaminante. Claro, nos conviene pero a la vez también nos perjudica. ¿Cuántos intereses quedaron por medio? ¿Qué pasaría con los países árabes, con Venezuela, con Estados Unidos por su grande reserva de petróleo que pronto se descubra pues que las distancias entre los planetas no son nada? Que Marte está aquí a la vuelta en la esquina. Venus está aquí nomás. Que en Marte hay toneladas de oro. ¿Qué pasaría con el valor del oro en la Tierra? ¿Se iría por los suelos? ¿Se iría por los suelos? El oro de Forno no serviría para nada. Simplemente por el exceso porque está en relación con su escasez. Que haya diamantes del tamaño de toda una casa de pronto en Venus. ¿Qué pasaría con el mercado de diamantes en Nueva York? Valdrían menos que el que me diera molido. A nivel también militar. Tendríamos que simplemente darle de baja a todos los ejércitos porque no se inventa nada. Tendríamos que cambiar todo. y realmente eso es bastante peligroso. Niñita, sí. ¿Hay extraterrestres en la Tierra? Si hay extraterrestres en la Tierra, sí los hay. O sea, hay extraterrestres conviviendo entre nosotros. No son verdes, tienen antenas porque se han hecho tiempo y se habría dado a la gente cuenta. Obviamente que no. Incluso, pero fíjate, hoy en día uno se va a ciudades de Europa o se va al village de Nueva York, es un barrio allá en Nueva York, donde la gente anda tan estrafalaria, tan exótica, que si apareciera un tipo con escafande y con traje espacial caminando por la calle, nadie le hace caso. Simplemente, no le haría el caso, ¿verdad? Pero hay sitios donde sí llamaría la atención. Pero, ¿estáte seguro de que datan de pasar desapercibidos? Hay civilizaciones que se parecen tanto a nosotros que podrían pasar desapercibidos. Aunque por allí hay cada turista tan extraña, ¿no? Entonces, pasan desapercibidos y nos llaman la atención y como cualquier antropólogo, arqueólogo, sociólogo que quiere conocer a una civilización, a una cultura, la conoce desde dentro, es un tránsito central en medio nuestro para conocernos, para convivir con nosotros, para saber a través de nosotros. Hoy en día también hay tantos espías sueltos por ahí que no es tampoco difícil nada para ellos poder consultar a la gente en nuestro mundo y tener una percepción, conocimiento de nuestra realidad desde dentro de nosotros. Incluso, vuelvo a repetir, hay investigadores como Antonio Rivera y Rafael Fabrión en España que escribieron un libro que se llama Un caso perfecto que habla de esta comunidad extraterrestre que se llama los humitas que habían venido a nuestro mundo y que se habían instalado aquí y tendrían comunidades conviviendo con la humanidad. pero de esta forma ocultas en que realmente la humanidad lo sepa. Pero sí, de alguna manera estarían ellos tratando de ayudar a la humanidad ya que se sabe que han facilitado ciertos datos científicos, fórmulas, conocimientos como el Ibozo UU que es un todo un testimonio de física extraterrestre que ha servido a ciertos gobiernos de alguna manera para hacer ciertos adelantos también y muchas de estas informaciones le han servido a José Benítez para incluirlas en aquel famoso libro que ya está por el cuarto capítulo que es justamente Caballo de Troya o sea las puertas a través del tiempo los viajes a través del tiempo o sea a través de los suibles o los vectores de regresión o sea esa información que se encuentra en el Ibozo U o sea en este documento humita aparte claro José Benítez utiliza como gran compilador y como gran periodista que es información extraída de los evangelios apócricos por el que ha tenido acceso en la biblioteca del Vaticano también una valiosa información recibida por un grupo de contacto norteamericano que se llama la Fundación Urrantia y que tiene un libro de psicografías de mensajes recibidos que se llama de Urrantia Buch o sea el libro de Urrantia donde se menciona muchísima información también extraterrestre mucho se puede tomar mucho hay que tomar también con pinzas porque sabemos que aún están los mensajes más mejor recibidos siempre hay margen al mentalismo un programa inconsciente imaginación errores de recepción y además toda comunicación para poder aceptarla como tal había que buscar el elemento de corroboración en visión rama el elemento de corroboración es el contacto extraterrestre el avistamiento de los naves la recencia de ellos en encuentros programados con anticipación si he tenido contacto directo físico real con esos seres si los primeros mensajes que nosotros recibimos psicográficos en enero de 1974 pues nos decían que estos supuestos seres querían contactarse con nosotros pero nosotros no teníamos constancia que fuera real o fuera imaginación entonces le pedimos que nos diera una prueba lo tomamos a chiste no lo tomamos muy en serio de todas maneras tratábamos de crear las condiciones de recepción de comunicación en ese mensaje en el segundo mensaje que se recibió el supuesto extraterrestre nos decía vayan ustedes a 60 kilómetros al sur de Lima a un lugar en el desierto que se llama Chilca porque el 7 de febrero de 1974 a las 9 de la noche verán aparecer nuestra nave y esa será la confirmación de que el contacto es real entonces fuimos 20 personas al lugar muchachas y chicos entre los 16 y 20 años todos sus amigos conocidos del barrio de la universidad algunos o ex compañeros de la escuela entonces estábamos allí esperando desde el día anterior ubicarnos en el sitio para que ningún metodito satélite o avión nos llevara a nosotros a pensar de que era el contacto anciano teníamos que estar seguros observándolo una noche antes a cielo abierto pues tuvimos un panorama muy lindo y elementos para poder distinguir entre una cosa y la otra cuando llegó el día indicado la hora citada la hora prevista pues a pesar de que nadie creía que pudieran darse nada estábamos atentos y alguien dijo mire te veo a una colina y detrás del cerro apareció un objeto en forma de lenteja muy iluminado está protestando está protestando la conferencia no le gusta bueno entonces el objeto tenía forma de lenteja muy iluminado y se desplazó rápidamente sobre el lado derecho quedó estable en el horizonte y desde aquí se ha ido acercando hasta colocarse unos 80 metros de encima de todos nosotros en ese momento sentimos pánico terror nunca habíamos sentido tanto miedo como en el instante todos en ese momento captamos a nuestra mente como si nos hablaran al oído que nos decían no bajamos en este momento porque ustedes no saben controlar sus emociones habrá una preparación un tiempo y un lugar ocho meses después la nave bajó era un disco que parecía como una bandarraya en la parte de atrás como que era hendido tenía tres patas de aterrizaje metálicas terminaban con una especie lentosa metálica que tocaban en el suelo debajo del objeto salía un haz de luz que se interceptaba con una rampa y allí bajó un ser vuelvo a repetir la gente de Ganímez tiene esta conformación metro ochenta ojo marcada metro rico frente amplio abril o lacio con estructura robusta y parece un oriental o sea no tiene velocidad en un rostro este ser pues que desciende y entra en contacto con nosotros mantiene una comunicación mental en el pátano no habla uno capta todos estamos los que nos quedamos inicialmente a 60 metros de este ser y luego a 20 metros cuando él nos lo permitió acercar pues captamos todo lo que nos estaba diciendo nos decía esta experiencia de mutuo acuerdo puede llamarse misión rama entonces eso lo captamos de nuestra mente como si nos hablara lo mismo como si fuera nuestra propia voz que nos hablara que esta experiencia de contacto puede llamarse de mutuo acuerdo misión rama rama sol ma tierra sol en la tierra que todo ser humano sea un sol en la tierra que irradia a través del ejemplo de su propia actitud personal un cambio de actitud una forma diferente si nosotras nos le ponemos abrimos nuestra mente tratamos de ir liberándonos de quemas de prejuicios una actitud más humana pues el contacto va a ser más frecuente más directo y en el futuro masivo entonces nos decía que nos preparáramos porque a través de esto se invitaría a la prensa y fue así como al poco tiempo invitamos a periodistas y periodistas españoles los que nos creyeron los periodistas peruanos pues nadie propone de su propia tierra nadie lo toma en serio uno si fuéramos de pronto chepalbaco rusos o polacos quizás nos hubieran tomado en cuenta en Perú pero no nos tomaron en cuenta y periodistas nos acompañaron de la agencia F José Benítez y nos acompañó al encuentro y él vio aparecer las naves después con el tiempo las naves descendieron en repetidas ocasiones y hasta nos invitaron a subir al interior de las naves hasta en tres oportunidades de lo que a mi me consta de lo que a mi me toca he estado en el interior de sus naves la primera vez fue el 18 de abril de 1986 a través de una comunicación psicográfica que recibió mi esposa y que me la informó al banco donde trabajaba banco vice de Lima pues no lo tomé muy en serio esa invitación por el teléfono después a través de otra consulta a otras personas que reciben comunicación se repitió un mensaje fui al lugar acompañado de personas que se quedaron de testigos a la estancia y entonces me fui introduciendo en el desierto entre las quebradas rocosas y desérticas en medio de la penumbra de la noche pero una noche despejada un cielo estrellado estaba pues caminando estaba muy clara la noche cuando me senté pues a meditar allí en las colinas en el desierto al sur de Lima donde no hay ni un alma y de pronto encima mío comenzaron a materializarse como cinco nubecitas nubes en forma de gasa de pan de un color amarillo verdoso entonces comenzaban como a moverse a materializarse como a explosionar y formaban como una especie de masa de pronto una luz verdosa que venía a gran velocidad en dirección este o este que se llamaba esta vacía pues se introdujo dentro de esto y de pronto lo que comienza a asomar yo pensé que la inercia iba a salir inmediatamente pero no lo que comenzó a asomar era un disco totalmente oscuro y unas luces blancas que se encendieron dando la forma justamente del disco el objeto comenzó a moverse sobre el lado izquierdo que yo estaba mirando cuando de pronto lanzó unas de luz de forma oblicua que cayó sobre mí sentí el peso el golpe de todo esto era una luz más o menos de un metro y medio alrededor mío una luz como de medio día una luz intensa dejé de de tener contacto con el suelo por más que estiraba los pies no lograba tocar el piso así que comencé a flotar y me sentía tan nervioso y me puse tan tenso por ello y traté de no moverme sentía más bien una fuerza que me jalaba hacia adelante que hacia arriba pero ya no podía tocar el suelo de pronto la luz se hace muy intensa y no puedo mirar hacia arriba y comienzo a escuchar como el ruido de una tapa de la alcantarilla que se iba cerrando debajo mío más o menos una tapa de unos 3 metros de diámetro una serie de círculos concéntricos y de un punto central salían varios rayos esta tapa se cierra y baja la intensidad la luz y soy como depositado desde nuestra tapa al bajar la intensidad la luz puedo ver de dónde procede la luz un cristal en forma de rombo de gran tamaño se apaga la luz me quedo encima de la tapa y estoy en penumbras en una habitación circular ligeramente bovedada con luces retangulares rojas alrededor el piso es tan bruñido que parece vidrio y refleja el color rojo por encima del nivel del suelo a la izquierda hay una puerta de forma oval no veía a nadie escuchaba como el ruido de un motor de una congeladora a la distancia me he dirigido caminando hacia allí tanteando he encontrado una rampa me subí a la rampa y no me atreví a mirar inmediatamente por la puerta abierta sino que me quedé pensándolo tomé unas respiraciones profundas porque estaba un nervioso ya cuando me he atrevido a mirar hacia adentro me encontré que era una habitación hexagonal con un falso techo compuesto por pirámides invertidas de echa base cuadracular de color naranja había también en el suelo como una especie de alfombra o sea estaba colchado de un color mostaza y en el centro había como dos grandes cilindros a la mitad hacia abajo oscuro a la mitad hacia arriba transparentes con una especie de burbuje cristal y adentro unos cilindros con fragmentos minerales o piedras a ambos lados aparecían también como unos escritorios acolchados también y con unos discos blancos varias filas estos discos blancos en las paredes de ambos lados habían tres niveles de pantallas y en vez de ser convexas las pantallas eran ligeramente gongas entonces me pareció bastante curioso parecía un estudio de televisión al final tenía una pared totalmente lisa y yo entré no veía nadie entonces traté de fijarme pues si había alguna cámara de televisión que estuviera controlando no, no veía nada no se veía nada en las pantallas tampoco entonces me acercaba hacia los cilindros del medio y con el anillo golpeé para saber de qué material era y era como la nube entonces veía dentro y veía los fragmentos minerales emitidos entonces me acerqué sobre el lado izquierdo sobre los escritorios este lado lo veía cientos y entonces veía esos discos de luz entonces dije a veces un poco cubierta puse mi dedo encima de uno de ellos y lo sentí frío como el hielo seco y al poner mi dedo el problema fue que no lo podía sacar entonces tratando de sacarlo sentía que se me estaba despellejando el dedo y entonces comencé a sudar frío y me puse nervioso y dije ahorita entra y me vas a encontrar con el dedo poste encima de mi control entonces fueron segundos que a mí me parecieron una eternidad ya ya entonces cuando en determinado momento dije pensar que tenía el dedo que sin ellos saqué el dedo y tenía agarrotado el brazo como si me hubiera quitado energía o sea lo tenía dormecido completamente así que me retiré y dije no, no, esto está peligroso ya entonces dije bueno si ustedes me han citado aquí si ustedes me han invitado ¿dónde están? pues no se encuentran entonces de pronto la paraliza que tenía delante de mí se abrió y una luz muy potente y delante de esta luz habían cuatro seres uno alto un metro ochenta robusto la apariencia del típico ser de canines y tres seres más bajos de un metro sesenta muy delgados con la cabeza ligeramente más grande entonces este ser comenzó avanzó hacia mí tenía traje brillante pegado al cuerpo la apariencia más bien de los 50 años y ya no ni hizo gestos con las manos ni siquiera capté yo mentalmente de hablar habló verbalmente me habló en castellano lo cual me sorprendió que era la primera vez que esto ocurría entonces mi jugador me preocupara que estaría una hora con ellos y que estaba siendo preparado para vivir una experiencia posterior y que muchas personas también estaban viviendo este tipo de experiencias los otros seres los vi deambular y eran muy extraños el rostro era totalmente liso parecía de color como la leche los ojos eran pequeños pequeñas líneas nada más parecía un monigote dibujado por un niño dos orificios no había nariz y el labio superior cubría el inferior de tal manera que no parecía ni tuviera boca y estos personajes muy delgados se movían y como que él como que les decía lo que tenían que hacer les hacía señas y todo y extrajeron debajo de los escritorios como una especie de sillas pegables como el barroquín negro y se sentaban y se tomaba la forma del cuerpo entonces extraían también debajo de los escritorios una especie de tubitos muy largos que los iban colocando en cada uno de estos como discos o sea no tocaban los discos sino simplemente colocaban los tubitos y yo estuve viendo todo esto y él estuvo también conversando y compartiendo conmigo durante una hora al cabo esa hora la nave descendió a mí me hicieron introducirme en una especie de habitación pequeñita con unas luces verdes y rojas a todo alrededor y sentía como un hormigueo que subía desde los pies hacia la cabeza al abrirse pronto una puerta detrás mío había una rampa que llevaba hasta el suelo al bajar vi las patas como retráctiles como ventosas de metal que llevaban hasta el suelo entonces me he alejado de la nave cuando he sentido mucho calor detrás mío y al alejar me he visto que la nave se ha tornado en luz ha introducido estas patas y el objeto no ha partido de forma vertical sino de forma oblicua introduciéndose nuevamente en esas nubes inmediatamente toda la zona quedó nublada envuelta en un nubes esa fue la primera vez que vi la experiencia las otras experiencias han sido similares o alguna mucho más intensa así a ver sigue ellos pueden viajar a través del tiempo pero entonces pueden cambiar el pasado por ejemplo si ellos pueden viajar a través del tiempo por ejemplo en cuanto a que ellos pueden viajar a través del tiempo y del espacio sí y no o sea de cuanto a alterarlo o sea si ya existe algo que ha sido desarrollado y realizado no lo pueden alterar de ninguna manera ni siquiera pueden intervenir ya solamente observarlo pero el futuro el futuro es pasado para nosotros el presente pero el presente nuestro es futuro para el pasado si ellos están en el pasado al llegar al presente están alterando el futuro de ese pasado y así o sea el tiempo uno es presente único pasado presente futuro es uno o hay un futuro un pasado y un presente donde al ir al futuro estamos aquí el pasado es presente de aquí ahora nuestro futuro es un segundo más adelante es un futuro cuando llega es presente pero si vamos al pasado o sea cambiamos la dirección vamos al pasado ese pasado es un futuro pero no es presente el futuro de ese pasado entonces ¿qué puede? ya te vuelvo a repetir ¿no? sí o sea a pesar de todas las paradojas hay cosas en las que ellos no pueden intervenir estas situaciones que están dentro lo que llamamos la cooperación de mundos ya hasta cierto margen deben permitir de que las civilizaciones por sí mismas actúen o sea ha habido épocas en las que han intervenido civilizaciones que han intervenido en lo que sería su pasado o lo que sería el pasado ellos construyendo variando ciertas condiciones sería un momento del desarrollo de la conciencia de los seres que habitan en un mundo en el cual ya no pueden intervenir o sea simplemente quedan como observadores como espectadores o como instructores o guías orientadores a través de una serie de enseñanzas o acercamientos no tímidos sino muy esporádicos de una forma controlada es más bien un respeto a un desarrollo de acuerdo a un nivel de conciencia ¿por qué la forma de disco de los ovnis? es una forma aerodinámica porque muchas veces lo que se consigue a través de los discos girando en diversas direcciones es justamente un campo electromagnético condiciones muy particulares que van hacia un magneto o hacia un control principal que la nave tiene parte de la tecnología ya pero no necesariamente todas las naves tienen esa forma o sea los discos o las naves espaciales tienen variaciones hay objetos en forma de esfera hay objetos en forma de cilindro hay en forma de prisma o sea los hay de muy variada tecnología hay algunas que sí están aprovechando esa energía propia de electromagnetismo y a través de la forma de disco lo pueden aprovechar fácilmente por eso es que recurren a ese tipo de tecnología ¿no hay alguna forma de reproducción de reproducción? ¿de reproducción? así si hay forma de reproducción o sea entre aquellas civilizaciones que más se seleja a nosotros la reproducción es sexual igual que la nuestra hay seres que son bisexuales o andróginos que se pueden autofecundar o hay otros que pueden afectuar más bien pueden adoptar la forma ya sea de macho o de hembra o sea hay todo tipo de posibilidades de alternativas del universo o sea hay de todo ¿no? las civilizaciones que más se acercan a nosotros son las que más se parecen a nosotros y las que menos podrían producir un rechazo a nosotros ya que como nosotros juzgamos por las apariencias si los viéramos muy monstruosos o distintos a nosotros no pensaríamos que son buenos o que vienen con buenas intenciones ¿sí? ¿hay un solo Dios y si no hay ese él es el que reje todo? si hay un solo Dios y si es él el que reje todo sí ellos dicen que sí más este mismo Dios tiene muchas manifestaciones y esas manifestaciones serán de acuerdo en este caso al universo plano de conciencia en que cada uno se encuentra a lo largo es una misma entidad manifestada de muy diversas maneras y diversos niveles y graduaciones de percepción de esa unidad o de esa entidad ¿qué es lo que se llama la vida? ajá de la imagen 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 justamente si no recuerdo mal dice el capítulo 24 versículo 30 de San Mateo en los tiempos en los tiempos postreros habrán guerras y rumores de guerras hambre, solación y sequía y grandes inundaciones y todo ello será señal de dolores el sol y la luna se oscurecerán y las lumbreras del cielo caerán sobre la tierra entonces veré llegar al hijo del hombre sobre las nubes del cielo y todo ojo le verá pero antes enviaré a mis ángeles para que reúna con los justos y los cuatro que no van en la tierra y luego será el fin no de los buenos pero de los malos dice esto pues rumores de guerras sí, todos estamos con el temor al fin del mundo a la guerra nuclear pero según extraterrestres cada vez estamos más lejos de una guerra nuclear y cada vez más cerca de la guerra nuclear la cercanía de un asteroide en marzo podría rozar a tocar con nuestro planeta podría alterar más el campo magnético de nuestro mundo podría afectar nuestra tecnología y hacer que el propio armamento nuclear detonase ahí donde se encuentran esos hilos nucleares no sería la primera vez en misiles que se han disparado solos ha habido grandes grandes accidentes a nivel de nuestro propio mundo a nivel de justamente misiles nucleares pero ellos nos dicen que antes que retornara en este caso el Cristo que se efectuara o se produjera este retorno ya que a los 40 días de haber resucitado habría sido absorbido y llevado en una nave por ellos o sea, no por esa civilización por civilizaciones superiores las que están destinadas para esto para intervenir en un planeta como el nuestro pues antes de que esto se efectuara se produciría un arrebato o una evacuación dentro del mundo si es que la humanidad no cambia el orden de cosas si las cambia la evacuación podría ser dentro de nuestro propio mundo aquellos que fuesen perjudicados o si es que se produce alguna situación catastrófica en alguna parte de nuestro mundo que si bien podríamos llegar a controlar lo todo es más fácil pensar que vaya a ser parte de lo que la humanidad logre contrarrestar y logre evitar en parte también que se cumpla pero si aún así tuviese que efectuarse una evacuación de la humanidad estos seres de otros mundos con que criterio evaluarían y escogerían a la gente simplemente una onda mental una invitación masiva a la humanidad y solo a aquellos cuya sensibilidad predisposición nivel de frecuencia nivel de sintonía mayor desarrollo espiritual simplemente se dejarían llevar por esta invitación por esta inquietud esa ansiedad y irían de pronto a determinados lugares que han sido señalados como puntos de contacto de pronto esto es una especulación podría ser salto aquí en Uruguay de pronto podría ser la niña de Nazca en el Perú de pronto podría ser esto en Salicurí Inglaterra o sea podría ser algunos sitios que hace cientos miles de años o actualmente podrían estar concentrando la atención entre las civilizaciones extraterrestres y llamando la atención también a nosotros pero no tendríamos nosotros ni siquiera nos preocupar de ir corriendo a un lugar porque primero la vida no hay la tiene que comprar y no tenemos que esperar nosotros a una guerra del fin del mundo para morir solamente comiéndonos podemos atragantar con un pedazo de pan y nos morimos aficiar o simplemente llueve pisamos mal y nos golpeamos la cabeza y también morimos así que no nos deberíamos preocupar tanto por la muerte física sino en este caso con la pérdida de la conciencia con lo que esto podría realmente perjudicar a la humanidad y si no rama vuelvo a repetir no es que haga demasiado de trapilmo respecto a que hay la reencarnación que hay que creer la reencarnación que eso de la reencarnación es probablemente la clave de todo no antes que pensar o sea antes que creer que si existe una vida después o no que todos algún día verificaremos si esto es así o no y si no rama hace más en que existe una vida antes de la muerte y ese es carácter que cada uno tiene y por la cual tiene responsabilidad y tiene que asumir justamente ese compromiso de ser mejor de lo que es entonces sobre el almagedón más bien nos encontraríamos nosotros con que según los extraterrestres el universo mental y de este universo físico hay seres extraterrestres que fueron deportados hace miles de años a nuestro mundo que la tierra ha sido durante siglos como una prisión en la cual estos extraterrestres o ángeles caídos fueron deportados y perdieron su corporeidad perdieron su cuerpo físico y quedaron aprisionados en nuestro mundo psíquicamente mentalmente han venido manipulando a la humanidad durante siglos es más han hecho desaparecer todos los grandes archivos de la historia humana para mantener al hombre en un estado de ignorancia porque lo único que permitiría que el hombre no llegue a superarse y por ende liberarse de la acción perjudicial de estas entidades sería llegar a un nivel de conciencia superior y eso a través de conocimiento archivos como el de la gran biblioteca de Alejandría fueron desaparecidos fueron destruidos desde la biblioteca de Quipus en el Busco hasta los libros durante la Inquisición o durante el fascismo alemán tantos depósitos hasta la biblioteca nacional en la mayoría de los países han sido incendiados destruidos o muchos exemplares han desaparecido misteriosamente la biblia también en Efesios nos dice en el capítulo 6 de Efesios la guerra del hombre no es contra seres de carne y hueso sino contra altas jerarquías celestiales infernales que tienen mando y autoridad sobre este mundo es único o justo esa sentencia existe en nuestro mundo y sobre todo manipula a ciertos no todos a ciertos gobernantes a ciertos personajes de alto mando militares o de grandes religiones para mantener un estado de cosas en nuestro mundo que sea totalmente negativo mucha de esta gente que se deja llevar y manipular por estas fuerzas lo hace de una forma inconsciente o sea ni siquiera ella es consciente de que esto existe hasta piensa que están haciendo un favor a la humanidad desarrollando las cosas como las desarrolla este gobierno oculto esta hermandad negra o negativa de nuestro mundo existe como un poder tras bambalinas que controla todo pero existe también un poder positivo conformado por otros seres que velan porque la humanidad tenga acceso a ese conocimiento por asegurarse que la humanidad logre liberarse esa es la hermandad blanca del gobierno interno positivo del planeta nosotros somos en medio de todo eso esta hermandad oscura o negativa estos seres extraterrestres dejados en nuestro mundo están también a la espera de que otras civilizaciones que participaron de alguna manera en su sisma en su rebelión cósmica los vengan a recatar entre ellos seres de la Osa Mayor la Tierra se encuentra en este momento en una cuarentena no cualquier civilización puede intervenir en nuestro mundo porque se les tienen dado otras entidades y de alguna manera nosotros también estamos en cuarentena para que ninguna civilización perjudique o impida nuestro propio desarrollo que es bastante complejo por la medida de intervención continua de otras civilizaciones pero ya no más entonces estamos protegidos y el armamento no sería otra cosa que cuando estas últimas civilizaciones intenten definitivamente liberar a estas otras y la humanidad con un mayor nivel de conciencia pueda inclinar la balanza y intervenga en esta batalla cósmica vamos a decir una guerra de galaxias donde el poder psíquico tiene mayor lugar aunque armas físicas ¿qué se puede decir de la nueva era? de la nueva era bueno según los extraterrestres y según todo lo que usualmente se sabe cada 2160 años se produce una nueva era o sea en el centro de nuestra galaxia en la vía láctea existe lo que llamaríamos un sol central el sol manasí la energía de este sol central llega hasta nuestro sistema solar cada 2160 años con mayor intensidad que nunca siempre está llegando pero con mayor fuerza cada 2160 años y a partir de allí se inicia lo que se llama la nueva era nosotros hemos ingresado en lo que se llama la era de acuario identificada con una simbología en la cual aparece el acuador aquel que vierte información a la humanidad antes hemos estado en épocas de oscuridad y oscurantismo hoy día estamos en una época de mucha luz de tanta que hoy el problema es que tenemos demasiada información y muchas de ellas son medias verdades mentiras junto con verdades entonces es difícil saber que de todo lo que existe es información filetigna buena positiva como para tomarlo en cuenta por ejemplo el tema de los OFRI recientemente se ha liberado en los Estados Unidos en un documental dado desde Washington un informe dado por un ex miembro de la CIA que se llama el informe Matrix el informe Matrix se habla de Majestic 12 de esta comisión del gobierno norteamericano conformada por 12 personas que a partir de los primeros OVNIs estrellados en 1947 y en 1948 se han encargado de hacer desaparecer información y de ocultar todo lo relativo al fenómeno OVNI al pueblo norteamericano y al mundo haciendo desaparecer cremas y hasta persiguiendo a posibles testigos que pudieran corroborar que la experiencia de contacto es cierta fíjense ustedes cuando el canal 23 y el canal 51 participaron de este encuentro programado el mes de marzo y ellos regresaron a los Estados Unidos a Miami se encontraron con que habían venido sendas órdenes a las gerencias de ambos canales para que la noticia del avistamiento del cual ellos habían sido testigos se tratara de una forma muy reservada como una noticia más de los noticieros y que fuera la única noticia que no se diese a nivel nacional porque ambos canales dan a nivel nacional de información que curioso se ve una política de ocultamiento de información y de hecho existe así si los extraterrestres reconocen las leyes del carnail van a ser enseñado van a ser enseñado la humanidad hace más de 5.000 años cuando ya venían pues y tenían colonias en la India cuando tenían ellos colonias en la Rándida por ejemplo hoy solamente un continente legendario pero sin embargo ya eran lugares de colonizaje y de intercambio con ciertas humanidades que se han ido produciendo en nuestro mundo producto de la hibridación y producto de la evolución de nuestro mundo ellos los han ido adentrando justamente en leyes como la de causa y efecto en las leyes de polaridad de negación de arritmo de negación ¿no? la ley del mentalismo de cuantos meses y todas a ver ¿ahí? sí si tienen sentido de humor sí sí que lo tienen sí lo tienen pero es un poco diferente a nuestro o sea podemos decir que es más elegante o sea no se basa de la burla de alguien o de ridiculizar a alguien o sea tienen en este caso una habilidad para reírse de sí mismos tremenda o sea ellos son el elemento de su propia risa o sea ellos pueden destacar de alguna manera una actitud incorrecta en sí mismos y eso ser sinónimo de alguna manera de risa quizás nos resulte un poco difícil pero podría decir que son cómodos elegantes ¿no? o sea cuando hacen cuando ya hay lo que llamaríamos una relación muy estrecha con ellos ellos pueden manifestar esas facetas que son a veces difíciles de pensar en un ser tan evolucionado ¿sí? 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 porque si los extraterrestres vienen a traer su mensaje de amor y de paz no han hecho nada efectivo material concreto para ayudar a erradicar el hambre por ejemplo en el mundo si ellos pueden infiltrarse en medio de los otros ¿por qué no de pronto llegar a ser presidente de una nación con las nuestras y ayudarnos y cambiar el nombre de cosas es como el curita del pueblo ¿no? el cura del pueblo sabe que de pronto un matrimonio no se lleva bien y la cosa va mal ¿no? y para tratar a los niños la cosa está totalmente desorganizada en esa casa él no puede meterse por más que sea la persona que tiene que orientar que tiene mayor nivel de percepción o de es el orientador en este caso de toda esa comunidad no puede meterse en la casa de esa persona a la fuerza de alguna manera tiene que buscar llegar hacia ellos o sea no puede hacerlo con violencia ni puede hacerlo de una forma podríamos decir vedada que no repete el libre albedrío tiene que llegar justamente con la aceptación de esas personas al interior igualmente estos extraterrestres pues llegan a nuestro mundo respetando nuestro libre albedrío un libre albedrío que ni siquiera nosotros respetamos a nosotros mismos pues ellos si ayudan efectivamente a la humanidad hace mucho tiempo que hay mares de la tierra que debieron haberse extinguido completamente toda posibilidad de vida debido a que son grandes vetrinas donde los ríos desembocan cargando gran cantidad de toxinas de industrias químicas sin embargo hay mares como el mar mediterráneo que debieron haber sido declarados mares muertos hace tiempo y todavía siguen teniendo peces siguen teniendo vida nadie sabe por qué piensa claro el mar se regenera solo pues no es así hace mucho tiempo no se regenera solo hace mucho tiempo que hay civilizaciones naves espaciales que aterrizan en el fondo del mar a grandes profundidades resistiendo grandes presiones y que están de alguna manera pues manteniendo la flora la flora y la fauna submarina ayudando a la humanidad sin que la humanidad misma lo sepa hay una expedición japonesa que durante varios años ha estado haciendo un seguimiento de la ayuda que seres extraterrestres hacen a nuestro mundo hace cuestión simplemente de unos años cuando en Estados Unidos estaba haciendo esa canción en el We Are The World We Are The Children recuerden los cantantes norteamericanos para unir fondos para ayudar a Etiopía y a su lado estaban sufriendo la más grande angluna pues en mucho tiempo en el África la noche de Navidad de ese año un hombre un disco volador de grandes dimensiones abrió sus compuertas y dejó caer alimentos para más de 5 mil personas allí alimento que duró a esa gente por mucho tiempo eran como unos panecillos blancos que flotaban en el aire pero no por falta de peso con alguna panadería sino que eso venía controlado para que mucha gente no pudiera gastar entonces la gente se alimentó de eso y nos recuerda el maná bíblico por ejemplo en los 40 años en el desierto y esa expedición japonesa nos dice de que ayudas similares de alimentos han hecho llegar durante sequías en Puno y en Bolivia en el altiplano también en la India después de grandes catáforas naturales y al parecer sí ayudan sí intervienen en nuestra atmósfera sí intervienen en nuestros mares para que la destrucción a la que a pasos agigantados está queriendo llevar la humanidad bueno no la humanidad sino algunos intereses creados egoístas de grandes consorcios industriales y todo en detrimento sin importarle la humanidad sin importarle el común de la mente pues sigan ese recorrido ellos sí ayudan incluso hay algunas clínicas donde médicos o personas que están recibiendo indicación de orientación extraterrestre para curación asombrosa lo que pasa es que entran también a tallar ahí los intereses creados de las grandes químicas de las grandes industrias de fármacos intervienen en todo eso y no es fácil poder de alguna manera traducir un conocimiento para ayudar a la humanidad en este momento la naturaleza viene y deja aquí en Dubái de pronto el conocimiento científico de una máquina de un motor para producir a partir de agua salada pues convertirla en agua dulce o simplemente una máquina que difícilmente podamos reproducir nosotros acá no podemos usar una sola pero a partir de esa maquinita o del diseño de esa máquina empezamos a tratar de hacerla de construirla como no la podemos construir aquí se la vendemos la patente de pronto a los Estados Unidos los Estados Unidos nos venden la máquina no de la calidad en la que debería ser sino malograble para que al poco tiempo nos puedan vender repuestos y aparte nos puedan venderlas al crédito otras más al poco tiempo estaríamos endeudados y nuevamente todo lo que quise producir tendríamos enviado allá para pagarles lo que es costado sobre la maquinita y en algún momento nos habríamos beneficiado tres o cuatro del éxito de la patente de esta máquina pero al final terminaría siempre en donde terminan las cosas anualmente se gastan millones de dólares para que ciertas patentes no salgan al mercado internacional porque no conviene o sea hay motores de estos que trabajan hasta con agua salada muchas cosas que ni siquiera nosotros imaginamos se gastan millones de dólares para que no salgan al mercado a una persona patente cuesta dos millones de dólares le pagan 10 para que no la saquen simplemente porque se la saca bien modificar toda la industria y aunque esa industria sea contaminante efectiva negativa no conviene así que tómate tu planta si no la quieres encima te matamos caramba vamos a madurar el mercado entonces en un mundo como el nuestro no es tampoco tan fácil poder actuar así a veces con la ingenuidad que todos quisiéramos cambiar las cosas hay que cambiar el mundo del YouTube sí no 59 segundos porque son distintas civilizaciones la lectura estoy hablando que los reticulianos por ejemplo en el caso de esas naves que se estrellaron en Aste que se estrellaron en Sonora que se estrellaron en el desierto de Nuevo México pues si si vas a analizar el caso que lo has estudiado todos los seres eran de la misma procedencia y todos ellos se estrellan después de tormentas eléctricas al parecer pues las exploraciones de estas naves no tienen la estabilidad o al parecer accidentes también porque no son dioses o sea no son podríamos decir que que tengan solucionados todos los problemas y es más se sabe que en el caso de la muerte de estos seres las muertes han sido ridículas han sido por por situaciones pero verdaderamente increíbles que se derramó un frasco que salió un gas que un accidente tonto como generalmente son los accidentes ¿no? ¿quién hubiera pensado jamás que por tal motivo por tal cosita hay más que estallar o hay que explosionar o se va a estallar y también pasan estas civilizaciones pero no fueron precisamente oriones o fueron pleyadianos que se hicieron el accidente fue esa civilización pero aún así también podrían producirse accidentes entre ellos a ver allá si existe la ecología obviamente o sea el interés por la ecología el interés realmente por su medio ambiente es parte del despertar de conciencia de los seres o sea porque el ser es parte del medio donde se encuentran entonces existe una interacción una común unión muy importante casi sagrada para ellos con la ecología con el medio donde ellos se encuentran si existe es parte casi como de su mística de vida como parte de su filosofía no la importancia de preservar el medio donde ellos se encuentran si si entre ellos entre las civilizaciones extraterrestres diferentes hay diversas religiones también las hay también hay diferencias de concepción diversas diferencias de percepción pero a un nivel por ejemplo de quienes ya integran esta llamada confederación de mundos bajo cierto nivel de conciencia y civilización se llega a un a un estado podríamos decir a un a conceptos muy similares a una comunidad mental entre estos seres pero en niveles de tecnológicos o de civilizaciones similares a la nuestra o de que era menos en la nuestra podrían dar todavía esas variaciones de concepción y de preceptos si o sea la pregunta es quisiera saber cómo el grupo rama medita cómo el grupo rama qué tipo de trabajo es lo que el grupo rama realiza ejercicio de respiración necesitamos respirar para vivir y sin embargo no sabemos respirar respiramos la tercera parte de los pulmones como que pensamos con la décima parte del cerebro esto es una realidad esto es aprender a respirar con inhalaciones profundas reteniendo el aire en los pulmones y exhalando igualmente por la nariz en esas respiraciones profundas en la mañana cuando uno se levanta tres respiraciones profundas en la noche al acostarse trae respiraciones profundas y después puede ir aumentando cuatro o cinco respiraciones profundas y esto le permite a uno a través de la respiración cargarse de electrones no solamente oxigenar la sangre y llegar mejor al cerebro sino también al cargarse electrones esta energía se aloja el sistema nervioso que es el sistema eléctrico del ser humano esta energía emite luz esta luz al atravesar nuestro cuerpo se descompone en este campo de protección de vapor electromagnético o a una humana entonces nosotros podemos de alguna manera fomentar o elevar nuestra tasa vibracional nuestra incentivar y estimular la percepción intrasensorial todo en búsqueda de una comunicación con estos seres pero más que ubicar el contacto con el contacto en sí mismo por lo que se desprende este contacto por el mensaje útil que podría salir de esto ejercicios de respiración son muy simples haciendo llenando los pulmones al máximo de su capacidad tratando de contener el aire tratando de aspirar lentamente inhalar retener exhalar este tipo de prácticas simplemente las hacemos soñar en una vida la vida cotidiana o sea la vivir todos los días o sea en cada momento que nosotros nos recordemos tratar de tomar respiraciones profundas dentro del grupo tratamos de enseñar a la gente pues técnicas para esta respiración ¿no? para respirar por ambos lados y todo después ejercicios de relajación o sea muchas enfermedades son psicosomáticas producto de la tensión y el estrés eliminar la tensión dirigir toda la tensión del cuerpo hacia la mente para llegar a la concentración también la relajación eliminar la tensión corporal se consigue a través de una buena respiración y la relajación nos permite llegar a la concentración poner orden a los pensamientos orden al caos mental y finalmente meditar hay muchas formas de meditación dejar la mente en blanco o intentar o tratar dejar la mente en blanco a través de la repetición de una palabra clave mentalmente a través de un sonido cantado a través simplemente de la visualización de un punto o de una idea determinada reducir toda una sola idea una sola imagen o simplemente con una música de fondo dejar que la mente se relaje entonces todos estos pasos de respiración relajación concentración y meditación tan ampliamente detallados los materiales en el precio de un grupo raro pues se puede realizar ya con práctica en de 5, 10 a 15 minutos más práctica menos tiempo más rápidamente uno entra al nivel de relajamiento y de actitud mental y el contacto va a venir como consecuencia de esa formación y preparación y no solamente de que estemos en una práctica continua que crea las condiciones de contacto sino que nuestra actitud mental nuestras vibraciones nuestra podríamos decir proyección mental también esté creando las condiciones para este contacto si realmente ellos ve en nosotros alguien a través del cual el mensaje o el conocimiento e información puede beneficiar a mucha gente no duden que ellos van a fomentar el contacto rápidamente con nosotros ¿qué opinan los de misión Rama con respecto a la transmutación de la energía sexual? que ese tipo de ejercicios que son procedentes de la India el tantrismo en el caso de ser practicados tendrían que producirse únicamente dentro de la pareja dentro del matrimonio en una relación en la cual el hombre y la mujer se conocen mutuamente a la perfección y ya ponían porque se conocen corporalmente a un clímax de forma paralela de forma similar al mismo tiempo entonces ese tipo de prácticas ese tipo de ejercicios conociéndose mutuamente y y produciendo ese nivel de llegada hacia el estado de clímax o éxtasis a la vez pues no traeríamos ningún tipo de frustración ningún tipo de desequilibrio porque se conocen mutuamente ya ahora hay muchas formas de preguntar sexualmente o sea hay no no realizando el acto sexual a través de respiraciones a través de concentraciones a meditaciones entre la energía física se transforma energía psíquica y energía mental o espiritual o a través de este caso de la relación sexual no culminada con una serie con una serie de materialización las respiraciones que es justamente la orientación tan delicada pero ya le digo solamente la pareja en un matrimonio que se conoce y desean practicarlo como una forma de experimentar un intercambio de energía porque ya solamente el hecho del cariño y el contacto y la unión de la pareja es un intercambio de aulas un intercambio de vibraciones de energía ya de por fin una experiencia muy intensa entonces la visión rama respeta eso y no es que lo recomiende sino que al respetarlo lo deja a criterio de cada pareja o sea no es una cosa que haga énfasis a eso o sea ya que la vida sexual de todos los seres humanos si bien es parte de la vida misma no necesariamente va a ser el motivo de nuestro desarrollo espiritual a través de una línea a través de la magia roja la elevación de la energía no necesariamente se va a lograr a través de medios se puede lograr a través de concientización a través de otro tipo de prácticas pero también se puede incluir eso ya depende del deseo de experimentación de cada uno de nosotros si bueno con respecto a cómo es su crecimiento físico cuanto como es una una civilización con un mayor conocimiento corporal y todo pues ellos también se entrenan a ser en finas y hacen un tipo de deporte que les permite un mayor crecimiento y una mejor alimentación o sea esos seres que están muy equilibrados en ese sentido el crecimiento es como el nuestro ahora eso es la situación que más se parece a nosotros las que tienen otro tipo de crecimiento mayormente nosotros todavía desconocemos mayormente nos ha faltado quizás curiosidad por saber otros casos otros tipos de crecimiento pero en el caso de ellos es como eso son seres humanos como no son es muy similar aún mayor desarrolla la conciencia ahora un mayor detenimiento del deterioro celular mayor control de su mente sobre su propio cuerpo a ver o sea con respecto al origen de las razas o sea según los extraterrestres la raza originaria de la tierra es la raza negra y sus múltiples variantes producto también de desviación y de desviación otras civilizaciones producto en este caso de continuas visitas de otras civilizaciones que han dejado colores o que se han instalado aquí en nuestro mundo que han sufrido nuestro planeta al ser inestable ha estado sujeto a grandes catástrofes calamidades y estas regresiones o estas destrucciones han traído consigo que las civilizaciones pues sufren mutaciones o transformaciones o regresiones culturales un mundo inestable como el nuestro eso se justifica entonces la raza original raza negra con sus múltiples variantes dentro de la raza negra pero las otras razas serían producto de esa continua venida de diversas instituciones a la tierra así es si ellos pueden decirnos lo que va a ocurrir a nuestro mundo si ellos pueden decirnos que la humanidad que están teniendo en la actualidad el ser humano tiene poderes psíquicos que le permiten anticiparse a ciertos acontecimientos no necesariamente a todos la tecnología de ellos le permite también un cálculo de probabilidades eso sumado más a la intuición y a la percepción que le permite adelantarse a los sucesos de alguna manera a proyectarse en el tiempo a cierto acontecimiento en base a decisiones que más ahora podría reconstruir un futuro alternativo o un futuro A ese futuro de acuerdo a las condiciones y a las decisiones del hombre podría variar o sea no hay un solo futuro hay varias alternativas dos, tres, cuatro posibilidades de futuro dependiendo de mayores o menores alteraciones de las decisiones actuales o de las energías tal como están fluyendo o sea podemos variar el futuro o sea si ocurre lo A podría traer consigo lo B y si ocurre lo C de pronto podría también traerlo E o sea hay una serie alternativa eso ellos lo pueden evaluar su tecnología su conocimiento su estado de conciencia y aún sus propias facultades le permiten su tecnología y su percepción intrasensorial la capacidad premonitoria de anticiparse a los hechos que todos nosotros también tenemos ellos aún más porque lo han desarrollado si las antiguas civilizaciones como los incas por ejemplo tuvieron contacto con los seres extraterrestres ciertamente Manconcapac y Mamaoyo una de las cuatro tribus que usualmente las leyendas se hablan salieron de cuatro cavernas de Pacaritán del cerro Tampotoco otras de las versiones también nos hablan que esta pareja aparece del fondo del agua de Titicaca salen del fondo del agua de Titicaca en un trono dorado hay discos voladores hay ovnis hay naves espaciales extraterrestres que atletizan a las lagunas de las cordilleras y extraen minerales bajo la montaña simplemente están allí estacionados y pueden salir después a la superficie los ovnis tienen autonomía de vuelo tanto en el aire como debajo del agua entonces una pareja de campesinos son llevados por los extraterrestres adiestrados entrenados y devueltos para que a partir de la idiosincrasia el conocimiento de su propia población con un mayor nivel de conciencia y preparación puedan vertir esa información a lo común de su gente son devueltos en la nave espacial que sale del fondo del lago Titicaca el lago Titicaca que es tan extenso que hay partes donde casi no se viera la otra línea entonces tal como se ve al sol descender en el mar o sea como que se introduce en el mar en el horizonte porque están cerca del mar pues aquí también en el lago pareciera como que el sol se introdujera dentro del agua entonces para ellos es como que el dios sol duerme dentro del agua imagínense ustedes una noche de allá del siglo XIV pues en la que de pronto del fondo del lago Titicaca comienza a aparecer una luz los campesinos vivereños salen a ver de que se trata porque escuchan una extraña vibración y sale un disco volador del fondo del lago y se acerca hacia la orilla para la gente es el dios sol que está con insomnio este objeto se acerca hasta la orilla y de pronto abre una cortezuela al abrirse esa cortezuela es como si el dios sol padre madre sol estuviera pariendo no sé por qué su vagina es útero esa cortezuela está saliendo alguien y sale un hombre y una mujer son los hijos del dios sol como dicen en quechua y un tichuy hijos del sol salen del interior son los hijos del dios sol son hermanos pero también son esposos entonces queda como costumbre entonces queda como costumbre entre los incas que el incas viene a casarse con su hermana de sangre porque ambos venían dentro de la misma nave además dentro de la nave estaban las cámaras de hibernación para animación suspendida para los largos viajes de través del cosmos entonces las técnicas de mobificación tanto los incas como los egipcios de los grandes sarcófagos pues no eran otra cosa que la repetición del remedio de esas cámaras de hibernación esos largos viajes del cosmos que requerían pues hibernar a las personas a través de un compilamiento súbito para evitar la extorsión celular para evitar que la persona se volviera loca en un lugar tan estrecho o tuviera que ingerir alimentos en un bien paso para acumularlos la persona era refrigerada y después volvía súbitamente a la vida a través de tecnología para los egipcios para los incas esas personas estuvieron muertas y volvieron a la vida como por arte de magia nunca estuvieron muertas entonces ese conocimiento ha ido de alguna manera derivando los contactos entre los incas y otras civilizaciones con los extraterrestres si bien esporádicos sí se mantuvieron en la antigüedad pero no los extraterrestres no construyeron las pirámides no construyeron el sacro de mamá nunca hicieron con nosotros lo que la humanidad por propia organización mística capacidad y conocimiento porque eran muy buenos discípulos pues pudieron absorber y traducir a ver si ahí atrás ¿qué aspectos negativos encontré en ellos? ¿o escondía parte de ellos? ¿qué aspectos negativos sí a mi juicio ¿qué aspectos negativos encontré en ellos? que hay ciertas actitudes de ellos ¿ya? que en el momento en que ocurren uno le cuesta aceptarlas o entenderlas pero después cuando pasa el tiempo uno se da cuenta que tenían ellos razón no es que ellos sean perfectos pienso de que desde allí donde ellos se encuentran ven las cosas muy diferentes como las vemos nosotros aquí en la tierra la carga emotiva no es igual o sea hay diferencias en cuanto a las apreciaciones pero aún así siempre están ellos más cerca del sentido común más cerca de un criterio más sábio por una mayor experiencia acumulada elementos negativos como digo difícilmente sería en este caso a veces no poderles entender no es que no ellos no se hagan a entender sino que son muy reservados hay ciertos conocimientos informaciones que no las revelan sino que según ellos tenemos nosotros que saberlas por nosotros mismos y entonces a veces eso crea que es una situación de uno de querer saber más y realmente encontrarse con ciertas limitaciones pero usualmente ellos comparten mucha información y esperan que la persona madure para que pueda canalizar aún mayor conocimiento para que ese conocimiento no lo perjudique desequilibrio o desorienta o no mayormente está ahí negativo lo encontrado quizás con un tratamiento más directo con ellos estar más tiempo conviviendo con ellos quizás allá podría uno encontrar esos elementos más que con las visitas esporádicas las que uno tiene contacto con las que uno ha participado ¿sí? si la tierra ha sido un gran laboratorio desde el momento mismo que ellos han venido visitando desde mucho tiempo no solamente para ellos para varias civilizaciones si la tierra en un inicio fue un gran laboratorio el mismo experimento de Adán y Eva y el paraíso terrenal según la versión extraterrestre de la leyenda sumeria que fue rescatada posteriormente por Abraham y por el pueblo hebreo que se terminó en la Biblia el mito de Adán y Eva según los extraterrestres no es otra cosa que un grupo de siete científicos extraterrestres ya que existen órdenes jerárquicos entre las diversas civilizaciones hay los llamados sembradores o ingenieros genéticos hay los instructores hay los vigilantes hay los mordianes hay los guías o sea existen diversos niveles siete de estos seres sembradores o ingenieros genéticos vinieron a nuestro mundo en tiempos inmemoriales descendieron con una gran nave nodriza en un lugar entre Mesopotamia y el África y escogieron a protomínidos antepasados del ser humano y experimentaron genéticamente sobre ellos lo reunieron dentro de esta gran nave espacial la nave D y inicialmente se les dijo que podían consumir de toda planta de todo fruto vegetaliano menos de cierta planta que estaba dentro del laboratorio porque esa planta era contraproducente esa planta el árbol de la ciencia y bien del mar no sería otra cosa que una planta con propiedades alucinógenas una droga y en caso de consumirla como todas las plantas alucinógenas o drogas daría consigo la destrucción de las neuronas del cerebro que son células irreemplazables y se iniciaría un proceso irreversible de muerte de destrucción celular que ni a unos extraterrestres podrían detener es más traería consigo una serie de manifestaciones cíquicas de poderes cíquicos de una forma descontrolada cuando ellos podrían desarrollar estas facultades con el tiempo de forma natural que no consumieran esas plantas sin embargo uno de los siete lo vi Gadriel pues no estaba de acuerdo con esto no digo Gabriel sino Gadriel y fue el que de alguna manera motivó a los Adanes y Eva porque eran varios antepasó completamente cubiertos de pelo que los seduce y le dice ustedes consuman si no como la ciencia avanza tenemos que ver experimentar a través de ustedes así que los invita a tener la primera experiencia por consumo de drogas registrar la historia y cuando ellos se recuperan de esta experiencia les ha bajado la presión de tal manera que tienen que cubrirse no por vergüenza sino por frío cuando nosotros Elohim se enteran de lo que ha ocurrido aunque no precisamente saben que fue Gadriel el promotor pues declaran de alguna manera finalizado el experimento porque ven un carácter peligroso en el ser humano ya que fácilmente podría poner hasta en peligro la seguridad de todos ellos así que determinan retirarlos del laboratorio y al salir se dan cuenta que no son los únicos sobre la faz de la tierra en el país de Not como dice la Biblia se encontrarán la mujer con la cual se depositará Caín o sea si bien había seres humanos dentro de un laboratorio de experimentación que fueron llevados y extraídos de nuestro propio mundo de la materia prima de nuestro mundo había otros que estaban fuera que estaban siendo sujetos a la evolución normal la hibridación y el pesquizaje de ellos y este factor de mutación de intervención extraterrestre fue uno de los tantos casos de esta experimentación algún día nuestra tecnología la que nos permitirá ir a otros mundos y acelerar procesos de evolución y en ese momento quizás nosotros podamos pensar que estamos haciendo lo mejor que estamos ayudando a la creación que estamos ayudando a la evolución cuando surja un tipo de ser inteligente los conciertos a nivel de conciencia nos llamará a nosotros sus dioses nosotros debemos entender que no somos dioses entonces nos dirán que somos ángeles enviados mensajeros de Dios bueno aceptaremos esa denominación y algún día tendremos que marchar y cuando nos marchemos pues quedaremos en sus mitos y leyendas como que los dioses vinieron del cielo y prometieron regresar a algún día si hay niños en otros planetas o sea si hay niños extraterrestres si también hay niños extraterrestres hay niños de los oriones hay gente hay niños allí en Canímenes y ojalá el día de unidad pueda conocer a ver un minutito por favor que estaba justamente dando si ellos tienen también nacimiento vida y muerte si la tienen o sea aunque el periodo de ellos son mucho más largos pueden ser mil dos mil dos mil años o sea pueden demorarse más difícil con morir ya también tienen esos ciclos de nacimiento y de desencarnar o sea de liberarse a su cuerpo ahora ellos según sus ideas ellos reencarnan conscientemente o sea con conciencia de quienes fueron en su vida anterior entonces casi hay una especie como de educación inicial de recordar todo lo que ellos sabían antes aunque no necesariamente se cumple siempre con todos los seres ¿si? ¿qué es la Biblia para ellos? ¿qué es la Biblia para ellos? según ellos la Biblia que es la recopilación pues de 45 libros del Antiguo Testamento 27 y el Nuevo según la Biblia Católica pues es el compendio de libros históricos que relatan la historia justamente del pueblo hebreo y de la relación que el pueblo hebreo o determinados personajes de la Antigüedad han tenido con los emisarios de Dios los ángeles en este caso a través de ellos o directamente a través de experiencias espirituales con Dios en la historia de un pueblo es la historia justamente de esa relación de esa experiencia religiosa de este pueblo y que se puede generalizar con la humanidad porque todos de alguna manera nos sentimos identificados como ser personas ya que todos de alguna manera somos similares en nuestro comportamiento y actitudes ahora de que hay inspiración divina en la Biblia ellos reconocen que sí que en todo acto de la vida del ser humano hay inspiración divina y que si bien en la Biblia pues hay grandes contrastes y hay muchas cosas que quizás no necesariamente son pues lo podemos llamar a inspiración divina sí son parte de la historia del ser humano y hay elementos históricos también que ellos nos dicen que no son exactamente tal como se transcriben ahí o sea que la historia lamentablemente el ser humano a veces la amaña la adapta a veces involuntariamente cuando se escriben los textos mucho tiempo después de que hubo ocurrido se distorsiona la verdad recordemos nomás que fueron los escribas de Salomón los que le dieron de forma definitiva al éxodo le dieron de forma definitiva a Levítico los números y realmente cuando se se habla de acontecimientos que ocurrieron 300 o 400 años antes que uno pues se varían las cosas y se le puede dar un carácter épico o distorsionar la realidad sin mala intención y casi caer en un carácter legendario entonces hay ciertas cosas que no ocurrieron tal como la Biblia lo dice pero eso no cambia de ninguna manera que es el carácter inspirado y que haya una gran fuente de riqueza espiritual de guía de orientación que solamente procede de altas jerarquías con Dios mismo y que encontramos en ese libro y muchos libros sagrados que están en diversas religiones al final de tu libro tú te encontrás con tres seres uno de ellos hace una descripción del ser humano en cuatro formas los encasilla en cuatro perfectos de cuatro diferentes maneras me gustaría que le comentaras al público cómo es la descripción del ser humano bueno mayormente no es la descripción al ser humano sino es más bien las personas en relación con el camino espiritual con relación al camino espiritual pues mayormente hay quien más que referirnos a un libro donde nosotros hemos escrito lo que nosotros recibimos de información a ellos es realmente cómo es el comportamiento del ser humano hay quien realmente está en lo que llamaríamos la idea volutiva del conocer y el despertar hay quien está en una edad evolutiva que es el del ignorar y hay quien está en esa edad evolutiva de que tiene miedo a conocer entonces que cualquiera de los ocultos sea nuestro caso particular el de tener temor a conocer recordemos que el conocimiento libera que de ninguna manera tenemos que pensar que esto es una realidad sino que quien podría ser una realidad y tomarlo más como una alternativa como una posibilidad en un corrama tratamos de que cada uno tenga su propia experiencia personal el contacto no es un fin en sí mismo es un medio por el cual nosotros podemos llegar a un nivel de conciencia superior y la experiencia va a venir como consecuencia de ese trabajo personal que cada uno de nosotros va a hacer también nosotros tenemos que el conocimiento de los extraterrestres nos puede ayudar a conocer el origen del hombre y tener muchas respuestas pero no hay mayor conocimiento que el que vamos a encontrar de nosotros la invitación a todos ustedes porque ya es bastante tarde para que formen parte de esta experiencia de conocimiento no necesariamente tienen que pensar que el integrar aquí le va a crear un plazo a una dependencia de ninguna manera estamos buscando la verdad y es bueno de alguna manera tener el valor del mercado los invitamos quizás hayan recibido ustedes este papel en el cual se dice al final misión rama zona este maldonado uruguay casilla de correos 53276 punta del este si ustedes escriben a esta casilla postal a esta casilla de correos pues ustedes recibirán información para conformar los grupos rama que puede ser a nivel familiar a nivel de amigos a nivel de personas desconocidas si no tienen otras personas con las que quieren compartir y dentro de mi programa las prácticas que se realizan no solamente para conseguir el contacto con sus aterreses sino el contacto de cada uno consigo mismo y el contacto con los demás con la humanidad llegar a descubrir que podemos hacer nosotros con la humanidad o sea como aporte positivo para la humanidad no solamente lo que estos seres pueden hacer parte de nosotros pueden escribirnos de acuerdo al interés de ustedes pues los reuniremos para hacer estas reuniones estas prácticas quien sabe de aquí a un tiempo pueda volver a encontrar a usted porque yo estoy viajando mañana pero cuando la volvamos a ver podamos hacer salidas podamos estar en contacto más estrecho entre nosotros con los guías y quizás también con la humanidad con los que tenemos que hacer donde hacerlo y con quien les damos las gracias a ustedes por la voz y con los que tenemos que hacer con los que tenemos a la voz y nos invitamos a ver a una voz mirando su vez que es del cielo subiera es una película referente al tema que puede ser lo interesante a los dos de hoy Gracias por ver el video